Estación Deportiva, buenas noches, bienvenidos a la Estación Deportiva Hoy, lunes, segundo lunes ya de julio, ¿no? Segundo lunes de julio, estoy saturada, me escucho saturadita, vamos a acomodar Uy, uy, hola, 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 vamos a ver No me escucho, ¿cómo nos escuchamos? ¿Me escuchan? ¿Me sienten? Te amo, me amo A ver, ¿cómo nos escuchamos? Ahora sí, ya perdimos la saturación Sí, ahora sí, estamos bien Buenas noches, bienvenidos a la Estación Deportiva, mi gente, como digo yo, en Yo Soy Cali Gente, mundo, universo, te amo, me amo No sé cómo habla la señorita, va a tener que pedirle clases de lenguaje extraterrestre allá a mi doña ¿Cómo me les va? ¿Cómo están? Hoy, lunes, ocho, bueno Sí, ocho de julio, casi las ocho de la noche, faltan diez minutos para las ocho de la noche acá en Cali, Colombia Bienvenidos a la Estación Deportiva una vez más para hablar de lo que más nos gusta, el deporte Lo mejor, mucha cosa que hablaré el día de hoy Copa América, Eurocopa de locura Liga de fútbol colombiano también, por supuesto, la liga femenina que ya está por acabar Y que sucedieron cosas que nadie esperaba, hay que hablar de eso también Vamos a hablar un poquito de Tour de Francia, de Wimbledon Wimbledon Wimbledon, Dios mío, señón Señón, mami Wimbledon Se le pegó lo de la extraterrestre Y por sí, es por estar hablando con esa gente rara Y por supuesto, vamos a hablar de el básquet colombiano Porque también estamos en la previa de lo que pueden ser las semifinales El día de hoy se juega el tercer partido de todos los cuatro equipos que están disputando el puesto a semifinales Y vamos a hablar de ello Bienvenidos a la Estación Deportiva una vez más Don Alejandro, DJ T. Joe ¿Cómo me le va? Hola, Javi, feliz noche para ti, para William Y para todas las personas que poco a poco van llegando a la sintonía de la Estación Deportiva Radio Como siempre, aquí a traerles lo mejor de la información deportiva Para que ustedes estén pendientes No se les olvide seguir todas las redes Y si ustedes pueden compartir Les agradeceríamos que nos sirve demasiado para todos nosotros Don señor William Feliz, contento nuevamente de estar aquí, Fabi Palpitando lo que van a ser las semifinales de la Eurocopa y de la Copa América de Fútbol Y bueno, con finalista a bordo del conjunto Vallecaucano El que menos se pensó fue el que llegó a la final Pues... Porque la ventaja deportiva se pensaba, Fabi Y por como venía y ya había arrastrado Yo estoy viviendo una situación en mi vida en este momento En la que yo digo, mejor no dar nada por sentado Y siempre lo he pensado de esa manera Porque, y como en el fútbol Que siempre decimos El... bienvenido a Don Andrés El equipo, entre comillas, chico Es el que va a dar el batacazo Y eso es lo que sucede Siempre subestiman Por X ventaja o lo que sea que haya Subestiman a otros Y miren, ahí está Deportivo Cali el día de hoy Es finalista de la Liga Profesional de Fútbol Femenino Don Andrés Cortés Pasecientes Está en su casa Bienvenido ¿Cómo me le da? Buenas noches ¿Cómo? Espérame, espérame, espérame Ahora sí Buenas noches a todos nuestros oyentes Qué pena haber llegado a esta hora Pero pues Por horario laborales No podía Pero Feliz de estar aquí Contento de estar aquí Con todos ustedes Esta noche Hablándole de lo mejor del deporte De lo mejor que se viene De la Copa América Que se espera mañana Y la Auro Buenas noches Empecemos hablando De la Eurocopa Porque Se le están dando Las cosas argentinas ¿En la Eurocopa? En la Copa Argentina En la Copa América Se le están dando Las cosas argentinas Ay, no, mentira Yo no quiero decir eso No, pero es la realidad Faviana No, no, no hablemos mal De esos jugadores Que han luchado tanto Por llegar ahí Que lucharon tanto Pero Faviana Es la realidad No, no, hablemos mal No, hablemos mal Que fue el sacrificio De Messi Caminando en la cancha Para llegar a donde Pero es que Faviana Es la realidad Que más querías Hablemos de la Copa América Muchachos Porque es que está Candeloso El No el pedacito Que lo tocó Argentina Porque Hablemos de Uruguay Y de Colombia Porque eso sí Yo lo veo Mira así Echando chispas Eso yo lo veo Como Es el partido parejo De las semifinales Es el plato fuerte De la semifinal La final adelantada Para mí es el plato fuerte De la semifinal ¿Podemos decirle A esta final adelantada? Probablemente Porque es que el compromiso Que teníamos Pensado todo el mundo Era Brasil Porque decíamos nosotros La hegemonía Del conjunto brasileño A pesar de que no tenía Todas sus figuras Una baja como Vinicius Pero es el pentacampeón Del mundo Y siempre De por sí Brasil En estas instancias Acaba la casta Pero lo que sí es cierto Es que ayer El maestro Bielsa Le dio una cátedra A Brasil Que todo el mundo Inclusive decía Esto no se va a ir a penales Y se va a los penales Y lastimosamente Y podemos decir Gracias a favor de Colombia Araujo sale lesionado Y hay un otro jugador Que sale expulsado Entonces vamos a ver también Qué tanto van a afectar Estas bajas Para lo que va a ser El transcurso Del partido El día miércoles Pues hasta el momento Para mí El compromiso Más atractivo Que se va a disputar En esta Copa América Es ese Uruguay-Colombia Uruguay que viene Con un cambio Generacional Con unos jugadores Que vienen Con un alto nivel Son jugadores Que ya tienen Reconocimiento Y tienen Experiencia En el fútbol Europeo Entonces Es un bonito encuentro Porque sabemos que Uruguay Se va a encontrar Hablar con una selección Colombia Que viene también En alza Tiene jugadores Que tienen Un excelente nivel Ojalá sigan Manteniendo ese nivel Sabemos que con Uruguay No es nada fácil Porque Colombia tiene Muchas valencias En el Más que todo En los centros En los tiros de esquina En el cabezazo Entonces esperar Esperar a ver Que de pronto Hayan trabajado Ese aspecto Tan complicado Que siempre Le ha complicado A la selección Colombia Y sabemos que Uruguay es un equipo Que es Entrador Es a chocar Es a no dejar Jugar Es irse Al contragolpe Entonces Esperar a ver Que no vayan a coger mal A una selección Colombia Que sabemos que Con sus laterales Se tira mucho Con sus laterales Se tira mucho Al ataque Y ahí pueden dejar Un espacio Donde jugadores Tan rápidos Que tienen Adelante Nos puedan generar Una opción de gol Y nos puedan marcar Desde temprano Yo Yo opino que Es totalmente claro El buen trabajo Que viene haciendo La selección Colombia Yéndonos un poquito Más hacia atrás Desde el 2020 Donde perdimos 3-0 Frente a Uruguay Y en los últimos Tres partidos Que han pasado Donde han empatado Incluso su último partido Quedaron 2-2 Entonces Es Es genial Y es gratificante Ver como la selección Colombia Sigue cambiando Y sigue mejorando Sus tácticas De juego Y Yo opino algo Alejandro Con lo que dijiste A mi parecer La selección Colombia En los cabezazos Para mí A mí me ha sorprendido Bastante Porque incluso Lo vimos frente a un partido Contra Paraguay En donde Se supone que Paraguay Es más fuerte En ese sentido De los cabezazos Y Colombia Fue más fuerte Incluso en el partido Contra Brasil También en los tiros De esquina En su mayoría Los colombianos Cabeceaban Que no cabeceaban Con esa efectividad De gol Pero sí Con la gran posibilidad En la que ellos Cabecean Incluso mejores Que ciertos Otros jugadores Entonces Se espera un partido Y también Afirmando lo que dice William Bastante Positivo Yéndolo desde el lado Donde Es posible que Araujo Definitivamente No va a estar Un jugador También bien importante En el equipo Uruguayo Que tampoco va a estar Por la roja Que obtuvo Entonces Eso Da mayor posibilidad Incluso en el medio Para la selección Colombia Y efectuar un gran partido El jugador es Naitán Nández El que se fue expulsado Un mediocampista Muy buenísimo Naitán Nández es muy bueno Si a eso nos vamos Y lo de Y mi percepción El tema de José María Jiménez Es el reemplazante nato De De Ronald Araujo Es el que va a entrar Para mí A ser fijo Reemplazante Este jugador es más lento Araujo es un poco Más rápido Más táctico Aquí Colombia Tiene que empezar A aprovechar eso Con jugadores como Ríos Arias Y Luis Díaz Que son las balas Que va a tener Colombia en el ataque Y sin olvidar Que ya vamos a recuperar Un jugador Claro Total Pero vámonos un poquito A lo que ha sido El historial Entre Colombia Y Uruguay En la Copa América Se han enfrentado En 11 ocasiones 3 victorias Para Colombia 2 empates 6 para Uruguay Quiere decir Que no es favorable Para Colombia Como tal Los últimos 5 enfrentamientos De Colombia Versus Uruguay En la Copa América Ninguno Han terminado 2 en empate Y exactamente 2 victorias Uruguayas Y una colombiana En el 93 Se fueron a penaltis 0 por 0 Terminó el compromiso Pasó Colombia Por penales En el 95 Ganó Uruguay 2 por 0 En el 99 Ganó Colombia Un gol por 0 En el 2004 Ganó Uruguay 2 goles por 1 Y en el 2021 En la última Copa América Que se desarrolló Quedaron 0 a 0 En los 90 Y ganó Colombia Por penales Entonces Ojo que De esta historia Vemos que Han sido De los últimos 5-2 por penales Y los dos Han sido victoria A favor de Colombia De pronto Si se van a penales Esta vez Sea también Como La ventaja De Colombia Tener todavía Ese pase Pero vamos a ver Lo que digo yo Me gustaría Más que fuese En los 90 minutos Liquidar esto Y poder llegar Un poquito más Descansados Mentalmente Porque los penales A pesar de que No te agotan físicamente Tú a la final Vas a llegar Pensando Uy Venga Ya va un partido Que pase por penales Me taparon el penal En caso de que El jugador haya Errado su cobro O lo vote Y contra Argentina Que es lo más lógico Que vaya a ser la final Llegué a Argentina Y vuelven Y lo pongan Y lo voten Mentalmente Ese jugador Llegará acabado Entonces Aquí también Va a pasar Muchísimo El trabajo psicológico Que tenga La parte De la selección Colombia Ante estos jugadores Y o de pronto Una jugada errada Y un gol En contra Mejor dicho Aquí Colombia Tiene que estar Muy pensante Desde la parte Dirigencial Desde la parte De los terapeutas Hasta los que están En cancha Y sabemos que En este juego En este juego Mejor dicho Cada uno va a aprovechar El error El que tenga el error Ese es el que va a llevar Del bulto Y cualquiera De los dos puede marcar Y sabemos que En el caso de Uruguay Donde marque Se va a cerrar En defensa De una vez Porque sabe Que de una vez Apenas se cierre El contragolpe Solamente juegan a eso Y hay que tener Mucho cuidado Con Uruguay Yo creo muchachos Que hay dos factores Que Si Alejandro Acaba de tocar uno Y es eso El que marca primero Es el que tiene Derecho a cerrarse Pero Colombia ha venido Haciendo Una táctica Que hemos estado Ya acostumbrados A verla Y es que Arranca como una tromba En el primer tiempo Y en el segundo tiempo Diminuye revoluciones Ese puede ser Para mi Si Colombia juega Así ante Uruguay Ese puede ser El error De Colombia O sea Ante Uruguay De verdad Usted no puede bajar La guardia Tiene que jugar Con la misma intensidad De verdad Usted tiene que salir Es darse duro A matar Hasta el minuto Noventa Hasta el minuto Cien Hasta que piten Porque es que Uruguay Tiene una ventaja Que así como Colombia tiene Extremos Y mediocampistas Muy rápidos Ventajosos Pilosos Como usted lo quiera llamar Uruguay también Tiene unos delanteros Que son Una cosa impresionante Y que son unos Sabuesos Claro Unos Criminales Para captar Un gol Una oportunidad De gol Y ellos no son Como Colombia Que Colombia Cuántas oportunidades De gol ha perdido Muchas Uruguay La que tiene Ahí es Ahí fue Entonces Hay dos cosas O sales Y juegas Con la misma intensidad Los 90 minutos Buscas el gol Si o si Y cada oportunidad Que tengas La aprovechas Y la marcas Como cuando Panamá Y eso Con Panamá Botaron como Tres goles O Sales a Defenderte A jugar Horrible Porque Jugar a Defenderse Es horrible Porque Es salir A no pasar De mitad De cancha Sino esperar La oportunidad De alguna Pelota Libre En la otra Y darle O sales A defenderte O sales A jugar Con la misma Intensidad Todo el partido Porque a Uruguay No le puedes Dar ni un chance Ni una oportunidad Le puedes dar A Uruguay Tan sencillo Como es Para mi Lo que tiene que hacer Lorenzo Es eso De una Y si usted va a meter O va a utilizar La misma Que tenemos Acostumbrados A ver ya La misma Alineación Chévere Pero tienen que asegurarse Que le van a rendir Los 90 minutos O por lo menos 70 75 diría yo Por lo menos Para que los últimos Porque es que Es complicado Es que en los últimos ¿Cuántos Cuáles de últimos minutos Hemos visto En esta Copa América? Muy pocos Que yo recuerdo Pocos En la Eurocopa Si se han visto más También Pero es que La idea es esa O sea Si vas a salir Con la misma intensidad Vas a jugar La misma intensidad Y todo Tú tienes que asegurarte Que tu equipo Sobre todo Tu defensa Y tu arquero Te mantenga Te mantenga La capacidad La seguridad La certeza De que por ahí No va a pasar nada Absolutamente nada Entonces O sale a defender Con 5 Más el arquero Que no lo va a hacer No creo que lo haga Porque en los planteamientos De Lorenzo No hemos visto un 5 atrás Es raro Pero se puede De que se puede Se puede Pero no de ir pronto Con 5 defensas Sino que ese volante De marca Venga a hacer el tercer central Y cerrar la línea Allí atrás Claro Por eso Es que es la lógica Es la lógica Porque tú no vas a jugar Con 5 defensas Jamás un partido Jamás Es rara vez O sea Tendría que ser Un cofuchada No sé Los únicos Que jugaron con 5 Fue de Costa Rica Exactamente Y fíjate que Ni con 5 No pero en Copa América Listo Si Pero a nivel internacional Si he visto mucho equipo No claro Pero yo sé Era una de listos En el goleado En esta Eurocopa No vimos mucho equipo También que se paró Así Con 5 defensas No Y cuando te planteaban Cuando te hacían Un planteamiento defensivo Que atacaban Con dos líneas 4 y 4 Y dele para arriba Dele para adelante Buscando el espacio Exacto Entonces ¿Qué pasa? Cuando hablamos de tácticas Defensivas El 5 a 3 Es perfecto Siempre y cuando La defensa se sepa manejar En ese estilo Porque esa es otra cosa Si tú armas un 5 atrás Y ese quinto elemento No te funciona Ahí Olvídate Olvídate que se va a hacer el hueco Y por ahí va a pasar todo el mundo Va a ser la autopista Es que eso Como un amigo de nosotros Exactamente Pero 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 lastimosamente Se fue esa autopista Entonces Si Se reformó Ahora si Es que ahorita Si es la Panamericana Por Dios Pero no porque Deja pasar todo Es porque es una belleza Defensor Ahora si Ahora si sirve el muchacho Es que sabemos Que ese jugador Que es el libero Es el que tiene que cubrir La posición de cualquiera Exactamente De los dos jugadores Y así sea del lateral O sea del central El tiene que cubrir Esa posición Porque si no lo cierra Claro Exacto Entonces Tienes dos alternativas O salís Y le dejas Todo en la cancha Literalmente Todo en la cancha Los 90 minutos O te armas O te armas una defensa Que de verdad Por ahí Ni una aguja Y eso es muy difícil Muy difícil Va a estar complicado Bueno Esperemos mañana Pues si Mañana arrancarán La primera parte Entre el partido Entre Argentina Y Canadá Y Canadá Si no que quisimos Adelantarnos Si no que quisimos adelantarnos Obviamente Porque es que Es lo que nos interesa Sin desmeritar el paso De Argentina con Canadá Pero es que es el duelo Más atractivo Que vamos a tener El miércoles O sea yo creo que Si a mí me pone a elegir No Mira Si hubiera pasado De pronto Venezuela Lástima lo de los penales Argentina Venezuela Hubiera quedado Créeme Que yo mañana estaría diciendo No yo Habremos primero esto Porque ese partido Hubiera estado Pero de muerte lenta Grito herido Como dicen algunos Porque es que La selección venezolana Defensivamente A mí me agradó mucho Pero el problema es Y lo hablábamos nosotros En el grupo por interno Que pena chicos Yo me levanto un momento Tranquila El problema de Venezuela Típico es Regala un tiempo Juega al otro bien Lo mismo que Colombia Pero al revés Total Regalan uno de los dos tiempos Y ese es un problema Que tiene Venezuela Que en este partido Le pasó cuenta coro Empató En el segundo tiempo Pero regaló Todo el primer tiempo Ante Canadá Y este Canadá Era ganable Si claro La verdad Si las figuras Como Jonathan Davy Alfonso Pasaron desapercibidas En toda la Copa América Y yo creo que mañana No va a ser la excepción Contra Argentina La cuestión aquí es Argentina Con que va a salir mañana Pero Acordémonos Que el primer partido Fue ese Si Y Canadá Le complicó Pero recordate Que Bucan Está lesionado Ajá Si Canadá Le complicó Y sabe Que fue lo único Que le faltó A Canadá Tener a alguien Que viniera Porque tuvo chances Para marcar gol Pero como no tenían Un delantero Se puede decir Killer Que le marcara A Argentina Y Argentina Aprovechó Las dos que tenía Y le marcó Es el único inconveniente Pero yo creo que El partido de mañana Va a ser muy diferente Yo considero que Davy No ha podido destacar Por lo que le hace falta Un buen compañero Miller Realmente no ha destacado Incluso ciertas jugadas En donde Le faltó Concretar Con efectividad Realmente Entonces Al notar eso Lo limita a él Tener que estar subiendo Entre líneas Le toca Hacer doble función Exacto Entonces es complicado Porque si Como tú dices No tienes a alguien Que te coloque el balón Que te haga el pase O que te habilite Entonces Ahí O que te ayuda a enmarcar Exacto Le necesita alguna persona Que le arrastre la marca Y que él reciba el balón Pero si Si él tiene que hacer todo Exactamente Desmarcarse Pegar Buscar los espacios Incluso recordemos El primer partido Donde hubo un momento Donde él Le arrastraron la marca Le pasaron el balón Y casi fue Pudo concretar Incluso hasta un gol Porque se llevó la marca Si Entonces Vimos el Alfonso Ibi Donde Realmente lo vemos En el Bayern Un gran jugador destacado Corriendo entre bandas Pero en Canadá Realmente le hace falta Ese compañero Y yo siento No sé ustedes Un fresquito Al ver Si Un fresquito realmente Porque sé lo complicado Que es Uruguay Al ver el partido Entre Brasil y Uruguay Ver como Se podría decir Incluso No sé Que Brasil En ciertos momentos Fue superior a Uruguay De pronto hubo momentos Hubo destellos Más destellos De Brasil Con Uruguay Frente a lo que Brasil Hizo con Colombia Entonces si nos vamos Y balanceamos eso Tenemos en cuenta Que Colombia Claramente fue superior A Brasil Sí, claro Claramente Entonces Si Mira Si comparamos Con el juego Que está En estos momentos Demostrando Uruguay Y el juego de Colombia Yo digo que Colombia Es más destacable Muchísimo más Ofensivamente Y en el medio Yo digo que Colombia ha sido Uruguay ha sido prudente Y que ha ido creciendo Conforme a los partidos Que le han tocado Porque tampoco es que Ay Dios mío Los super rivales Y no solamente eso Sino que Yo me pongo también A pensar esto Brasil ya sabía Que íbamos a jugar Fue rival nuestro En el grupo Era difícil Que Lorenzo Tratase de cambiar Un poco Tendría que cambiar Muchísimo su planteamiento Para enfrentar A un nuevo Brasil Ventaja va a ser Que Colombia Se va a enfrentar A un nuevo Uruguay Que no sabe A lo que juega Colombia Solamente por videos Tácticamente Sí Colombia puede Hacerle alguna Que otra variante Al esquema táctico Y Uruguay No lo va a saber Brasil ya tuvo Ya probó las variantes Que tenía Lorenzo Ya sabía El presidente De los jugadores Ya sabían Cómo marcar a uno Cómo marcar al otro Y vuelvo y te digo O sea Vuelvo y digo Uruguay No es que la tuvo así Como que Ay tan difícil Porque yo creo Que el único equipo Que le hizo guerra O que se le paró Fue Brasil Porque es que Bolivia Total Bolivia Estados Unidos Estados Unidos De pronto Sí le complica un poquito Porque al final Uruguay ganó Por la mínima Pero pues De verdad ¿En qué momento Fue el gol De Uruguay Ante Estados Unidos En el 66? Sí Y no fue Tampoco fue Un 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 gol Complicado Pero Brasil Estaba más Uruguay Estaba más Que relajado Creo yo En ese sentido Porque es que Ya venía de ganar Por goleada Entonces Pues sí O sea Hizo el trabajo Hizo el trabajo Para mí Para mí Fabiana Zamora El único equipo Que se le paró Que se le paró Firme A Brasil A Uruguay Fue Brasil Y ahora pues El que se le va a parar Firme de verdad Y le va a dar guerra Es Colombia Sí Exactamente Javi Permítime Mandarle un saludito A alguien Un vecino De la tierra Cercana Del Ecuador Que nos está escuchando En este momentico Al señor Douglas Un amigo mío De por allá ¿Largo? ¿Cuánto mide? Douglas Largo No Es más bajito No le luce el apellido No le luce el apellido Eso sí La tuvieron En cuartos de final Ante Argentina Sí Yo quería Mira yo Por Ener Yo quería que pasara Porque soy fan De Ener Valencia Y de su trabajo Futbolístico Me parece Un buen elemento Y de Kendrick Paz Esa era la figura Y él me decía algo Es que le están apostando Mucho a Kendrick Le bajé hace rato Una cantidad El problema de Kendrick Es que es muy juvenil Y le están tirando Toda la responsabilidad A él Entonces Ese es el chicharrón Le están cargando Totalmente La responsabilidad A un muchacho Que todavía no tiene La experiencia Como un E.B. Un Ener Como Moisés Como otras cantidad De jugadores Que han pasado Por esta selección Ecuatoriana Y lastimosamente Está pasando Es por Pecando por inexperiencia Y lastimosamente Este Ecuador Tiene equipo Tiene muy buena nómina Lo que me dolió También fue los penales La forma en que Que erran ellos Mira yo te digo una cosa Hablando de penales En caso de Argentina Yo creo que Pues Dibu Intimida mucho Sobre todo En su manera De ser De actuar Y Psicológicamente Los contrarios Se dejan llevar Mucho por ello Creo yo Y entonces Él obviamente Se aprovecha también De esa situación Y hace lo que hace Para mí Dibu Martínez No es un porterazo Él es el antipenalty Nomás Para mí Dibu Martínez No es un porterazo Que es muy bueno Pues que digamos Que bruto Que bruto Que sea bueno Para mí Es antipenalty Pero en penales Se le para duro Para mí En penales El tipo es un crack Pero de ahí En resto Que el porterazo Olvídate Es que Fabi Por eso Es que la FIFA Lanza esa ley Antipenalty Porque es que Vieron que en la anterior Copa América Y todavía No se implementa Porque no se implementa No pero Mira que se ha Mermado mucho Porque el famoso Antes de los cobros Vimos en la última Copa América Como el Dibu A Jerry Mina A Borja Y a otro Le provocara Mira que te como Que boludo Que no se que No se cuenta Hasta vulgaridad Le alcanzó a decir No no es mal Pero ahorita Ya eso está prohibido Y un árbitro Le cogió Y le dijo Dibu Con palabras sueses No en ese partido Con palabras sueses No Y en el mundial Creo que le alcanzó A pasar lo mismo Y le dijeron lo mismo Porque ya el Dibu Tenía ese léxico Digámoslo así Como táctica Pero con esa ley Ya sabe Que si cualquier vocabulario Fuerte que utilice Es castigable con amarilla Por eso inclusive También El movimiento Dentro del área Fue prohibido Porque el Dibu Era uno de los que tenía Me muevo para la derecha Me muevo para la izquierda Salto Salto Ya eso no es permitido Dice nuestro querido Víctor Desde Villavicencio Nos está esperando Con un par de hamburguesas Divinísimas Y ya sabe El campeón de esta copa Sale del partido Entre Colombia Y Uruguay Dios quiera que sí Ojalá Uruguay gane Por acá Por acá Fabi Por ahí también Ya sabe Víctor Echa el cuento ¿Cómo así que usted sabe? ¿Qué es eso? Solo entre él y yo sabemos ¿Cómo así? Tú no tienes derecho Eso es lo malo De presentar a los amigos ¿Sí? Sí, sí No, no, no Lo dejan a uno Por fuera del parche ¿Y usted también Lo deja uno Por fuera del parche Muchas cosas Yo no lo conozco Oiga Por ahí les cuento Que por ahí Se conectó Mi señora madre Olga Lucía Por ahí nos envió un like Mi papá también Se encuentra Sintocinado De la estación deportiva Muchísimas gracias No se les olvide Aquí en Cali Los terceros No se les olvide Compartir el envío Ey, muchachos Por acá yo les tengo Un datico Yo creo que es muy importante Dicen Los 10 mejores datos De la selección Colombia en fase de grupos Primero El 5-0 sobre Panamá Se convirtió en la mayor goleada De Colombia En la historia De la Copa América De hecho Es la primera vez Que gana Un partido Por 5 goles De diferencia Así Supera El 4-0 Sobre Venezuela En la Copa De 1979 Dos En cuartos de final El triunfo Más abultado En esa ronda De Copa América Fue en el 2004 Le ganó 3-0 A Perú La tercera es Adiós a los penaltis Colombia cortó Una racha De 4 ediciones De Copa América En la que Decidió su partida De cuartos Desde el punto penal En 2021 Superó Uruguay 2019 Eliminado por Chile 2016 Vencido por Perú 2015 Perdió con Argentina Cuarto En esta Copa América Allí hicieron Gol 8 jugadores Con 2 John Córdoba Luis Díaz Daniel Muñoz Con 1 Davinson Sánchez Jefferson Lerma Richard Ríos Miguel Borja Y James Rodríguez Así que Supera la edición De 1999 En la que anotaron 7 jugadores De selección Con 2 Víctor Bonilla Con 1 Juan Ramiro Córdoba Jorge Bolaños Neider Morantes Joyner Montaño Hamilton Richard Y Edwin Congo La quinta Todos los jugadores Del campo de Colombia 24 Ya tuvieron minutos En esta Copa América Pues debutaron Contra Panamá Santiago Arias Miguel Ángel Borja Con gol Solamente los arqueros David Ospina Y Álvaro Montero No han jugado En esta edición Sexto Camilo Vargas Y Davinson Sánchez Son los únicos jugadores Que han disputado Todos los minutos 360 De Colombia En la Copa América 2024 La séptima Primera vez En que Copa América Que Colombia gana un partido Anotando dos penaltis La octava Solo en 2004 Colombia logró Tres goles de penalti En la misma edición La novena Seis técnicos Llevaron a Colombia Entre las cuatro primeras De la Copa América Efraín Caimán Sánchez 1975 Francisco Maturana 1988 99 93 Y 2001 Hernandario Gómez 1995 Reinaldo Rueda 2004 José Néstor Pekerman En el 2016 Y Néstor Lorenzo 2024 Y la décima La última Desde 2001 Colombia 2 0 Chile No había dos goles De dos atacantes De áreas diferentes Víctor Aristizabal Y Eudalio Arriaga Contra Panamá Fueron John Córdoba Y Miguel Ángel Borro Y el dato no menor Y sigue sumando Y empatamos El mayor invicto De partidos Sin perder En la selección Colombia 27 27 juegos Sin perder Al hilo Entonces Esta estadística Se va a poner En juego Ante el partido Ante Uruguay Que para mí Si lo va a perder Colombia Ojalá que quede empatado En los 90 minutos No perder el récord O solo lo pierden No Eso sí Es la otra Y hay algo que a mí me tiene Cabezón en este momento ¿Más? Más cabezón Total Lautaro Martínez Es el actual goleador Del torneo Con cuatro Segundo Rondón Con tres Y aquí viene Lo curioso ¿Cuántos colombianos hay? Ya va para allá Está Daniel Muñoz Con dos Córdoba Con dos Muriel Eh Pizque Muriel Uy Muriel Ah sí ¿Cuándo volvió? Yo no me di cuenta Y Luis Fernando Díaz Con dos goles Que son los que Digámoslo así En estos momentos Podrían llegarle A quitar el lugar A Salomón Rondón Y a Martínez En caso de seguir Porque también aparece Por ahí El único Los únicos dos uruguayos Es Maximiliano Araujo Y Darwin Núñez Son los únicos uruguayos Que están en competencia Que podrían De pronto Llegar a quitarle A Lautaro y a Rondón Sí De resto Ya todos los demás goleadores Del torneo Están desaparecidos Venga Ustedes han dado un nombre Que para mí ha sido Clave En esta Copa América De Colombia Y es Muñoz Sí Bastante Qué impresionante La campaña De Muñoz Con la selección Colombia O sea Nunca antes Yo había visto Ese hombre tan enchufado Con la selección Colombia Como lo está haciendo En ese momento Qué campañón Pero el Fabio Había venido Demostrando Por encima No, no, no O sea Pero lo está Reacinticando Yo sé que Él ha venido Jugando bien Pero es que En este momento Par de goles Que Cuando tú habías visto Daniel Muñoz En ese plan Tan activo Como lo está haciendo En ese momento Cuando habíamos visto Un lateral de Colombia Haciendo goles Por eso Por eso mismo Por su posición Exactamente Llegando a acción de gol Exactamente Él ya no es lateral Como tal Él es un carrilero Es un extremo Que Él te va a pelear El balón Y te lo va a marcar Porque sí Te voy a poner Los últimos dos A mi parecer Que se jugaban así Pablo Armero E Iván Vélez Ah pero es que Los últimos dos Eso estaba pensando Yo también Hay algo que Yo recuerdo Más a Armero Sí Hay gente que Que llega y afirma Algo bien importante Con Armero Y es Que todo el mundo Le exige Ese mismo Ese mismo ritmo A Ese mismo ritmo A Mojica Sí Todo el mundo Le exige eso Porque Armero Es un jugador En donde Corría las bandas Bastante Y se llevaba A los jugadores Cosa que le falta A Mojica Bastante Es lo bueno De tener hidratación De cebada Aquí la cuestión Es que Tampoco Yo quisiera Que la gente Entendiese No le pidan Lo mismo a Mojica Mojica Es un estilo De juego Son diferentes Exactamente Ya es la clase De pronto Como tal De lateral Si tú tienes El ambiente La forma De salir jugando La forma De irte al ataque Pero hay otros Que son más Retraídos Que se quedan Porque no tienen La velocidad Son más pensantes Con la salida Son más de opción De gol Desde atrás Y eso es lo que pasa Con Mojica Mojica le da la salida De atrás De Colombia Muñoz A pesar de que Le da la salida Pero este jugador Llega a opción De gol Te llega un volante Como lo decimos Es un extremo Es un volante Extremo No termina siendo Ni lateral Es más Por pasajes De la selección Colombia Termina jugando Con tres defensas Que son Mojica Cuesta Y Davinson Pero sin embargo Julián Yo sigo afirmando Que también Como la Porque es un jugador Que llega directamente Desde arriba Hacia abajo Que encaró Demasiado a Vinicius Que se ganó El respeto De él Porque totalmente Lo borró En todo el partido ¿Pero ese quién? Fue Muñoz ¿Y qué le dijo? Por lo que te digo Como lateral No, Muñoz Muy bravo Y ojo que la camisa Va en camino por ahí Porque Vinicius Se la prometió Y Fabi Por ahí te dicen Casi él Aquí en pleno partido No, venga acá Mi hijo Usted va por ahí Pero Viní O sea Yo lo que quiero decir Más allá de Ya lo que se ha dicho Y lo que seguramente Muchos medios de comunicación Han resaltado De Daniel Muñoz Es que Puede haber un James En la selección Puede haber un Luis Díaz Puede haber un Richard Ríos Pero es que O sea Oye Para mí El diferente de la selección Es Daniel Muñoz A pesar de que la figura En cancha es James Por eso digo Por eso digo Por eso digo Estos nombres Que hoy en día Son el boom De Richard Ríos Porque bonito Luis Díaz Que porque el Liverpool Que por Mane Que porque no sé qué James Porque bueno James 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 Daniel Muñoz Daniel Muñoz Faby Del tema James 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 Llegó muy resistido A la Copa América Por varias personas Ejemplo Yo diga Yo no tengo No tengo temor Para decirlo Yo era uno de los Que la verdad No lo veía Y poco a poco James Ha demostrado el nivel Que nos gusta ver Por pasajes Me hace recordar A James Del 2014 Por pasajes Aún Me falta todavía Por verlo En ese James Que sería Mejor dicho Sería genial Volver a ver ese James En el partido Contra Uruguay Uy no Han pasado 10 años Han pasado 10 años Fabi Pero es que James Tiene 32 Pero es que Todavía tiene Fútbol Usted Juega igual Que jugaba Hace No pues Que con las condiciones William William solamente Te voy a decir eso O sea No te vas a En que los 3 partidos Que ha jugado Todos han sido La figura del partido Los 4 Y es el que ha puesto el gol Y es el que ha puesto el gol El partido Que yo más estaba esperando Era contra Brasil Brasil no lo exigió mucho No Fue figura Pero este partido Contra Uruguay Va a pedir muchísimo Más del James Que conocemos Y que es el James Que quisiera ver En este partido Que otros juegos Este es el partido Determinante Y hay que decirlo Que James En estos momentos Es el máximo asistidor De la Copa América Con 5 asistencias Sí Decilo Tiene un guante Decilo ¿Tienen? ¿Qué? Es el mejor No Para mí no Todavía Es el mejor Pero es uno de los mejores De la selección Colombia No es así Obvio Total Total Eso sí Para mí la selección Colombia Es un conjunto Que ha generado Lucir a todos No tengo fe Y eso Lo ha logrado Una sola persona Y se llama Néstor Lorenzo La confianza Que le ha dado A esta generación Es increíble Y ha potenciado Jugadores De una forma impresionante ¿Ustedes acuerdan Davison Sánchez? Le pasaba Cualquier jugador Por ahí Y ahora Pero es que Davison ¿Cuánto tiempo Estuvo ese hombre Sentado puliendo Una bontura? ¿Te acordás Aquel partido En Inglaterra Que entró Metió la pata Y vuelve Y salga Y se puso a llorar Que picadito Con Davison Y usted Hablando mal De mi defensa Central Favorito ¿Sí es? Yo le dije Yo le dije A Davison Eso es lo que le favoreció Irse a Galatasaray A tomar minutos A recobrar Lo que él quería Que era el juego Le entró la magia A Drogba Y venga vieja Ahí fue Literal Pero bueno Mira que Hay algo que Me preguntaba Y es Realmente lo que hizo Quintero también No Quintero es un jugador Ese pelotazo Justo y preciso Realmente Yo O sea Uno viendo Desde ese punto En el que Néstor Lorenzo Llegue y mira Al banco Y se preguntará ¿Ay con qué? Es la primera Es la primera Es que yo Noto eso Que incluso Hasta en el banco Tiene opciones Tantos jugadores Que tienen Bastante efectividad Tantas opciones Entonces Es realmente Increíble Como Colombia Ha ido avanzando En esas categorías Y realmente Lo que está demostrando También Quintero Incluso Que pese a que No ha tenido Los minutos Que Que quisiéramos Ver Pero realmente También tiene Con qué Tener esa efectividad Que todos queremos Que todos los colombianos queremos Es que ellos tienen que aprovechar Su cuartico de hora Así le den 5, 10, 15 Papi Entre y haga lo suyo Muestra su calidad Sinceramente lo que dice Andrés Es verdad Desde el 2014 No veíamos una selección Que pudieras ver hacia el banco Y uy venga En el mundial del 2018 Nos pasó eso No teníamos a quien meter De recambio Contra el de la tierra Ahorita 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 Es lo que yo No es gozobrado Pero tenemos buenos Es lo que yo vengo diciendo De la vino tinto Hay una generación De relevo En la que tú puedes confiar En la que sea El minuto que sea Y pase lo que pase Tú miras para allá Y sabes Que tienes Para reemplazar Al que Al que sea Sí, exactamente Sea lo que sea Tienes de dónde coger Total Pero bueno Fabi Miremos Ahorita analicemos El compromiso De mañana El Argentina Versus Canadá Habíamos mencionado Este partido Se vio en la primera fase Partido reñido Pero Yo no sé Si el arbitraje No va a meter la mano Yo creo que va a ser De nuevo ese mismo juego Tenemos el arbitraje Acá la terna arbitral Todo el conjunto arbitral Que va a dirigir El partido Entre Argentina Y Canadá El principal Va a ser El chileno Pedro Maza El primer asistente Va a ser Claudio Urrutia Y el segundo asistente También chileno José Retamal Ambos Los tres chilenos Vas adelante Ah no Pues que casi todos Son chilenos En realidad El cuarto árbitro Sebastián Garay El quinto árbitro Juan Serrano También chilenos En el bar Estará el chileno Juan Lara En Avar uno Edson Cisternas Edson Cisternas Avar uno Chileno Avar dos Augusto Menéndez Peruano Avar tres Rodrigo Carvajal Chileno Asesor de árbitros Manuel Bernal De Paraguay Y el Quality Manager O sea Hello El Quality Manager Va a ser Luis Vera De Ecuador Yo no entiendo Para que tanta gente Y tanta cosa Al final terminan Decidiendo lo que les dé la gana Haciendo lo que les dé la gana Y favoreciendo Al que les da la gana O sea Para que necesitan Un asesor De calidad Si al final El bar tampoco sirve Con 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 la gente Que se sienta ahí Para que les sirven Los cursos Las actualizaciones Las capacitaciones Para que Yo le decía eso A Valenzuela En estos días O sea Profe Hablé con él Por cierto Cuando salvo a la estación deportiva Hablé con él Le dije Profe Pero es que Que necesidad hay De tener Tanta gente Decidiendo Sobre un gol Un no gol Una posición Si al final Deciden lo que les dé la gana O sea Es que piensa Unos deciden con el corazón Y otros con la razón No se puede Porque se supone Que si ustedes Están elegidos O fueron elegidos Para estar allí Es porque usted Tiene la capacidad intelectual Sobre todo La intelectual No la sentimental Porque ahí no caben sentimientos Usted puede ser hincha De quien le dé la gana Pero usted tiene que respetar Su trabajo Y a los equipos Para los que está trabajando En el momento Hágalo bien Nada le cuesta Para eso le pagan Y le pagan una millonada Que es lo peor del caso Entonces Por Dios Compórtense Trabajen como Pero ¿Qué me dijo el Fabi? Si yo decidiera por ellos Todo fuera diferente Pues sí Y es así Es así No me dijo más Porque pues Está en torneo No se puede hablar más Pero Al finalizar Copa América Probablemente Podamos hablar con él Sería excelente Fabi Te tengo la respuesta Ahorita así De lo de Víctor ¿Qué dice Víctor? Sencillito ¿Qué dice Víctor? Cuando presente la niña Hablamos ¿Cuál niña? Pregúntale usted Ay no Pues venga Venga Tan sencillo como eso Así es sencillo Bueno muchachos Aprovechando Les vamos a contar Cómo va a ser el compromiso Del día de mañana El compromiso va a ser A las 7 de la noche Argentina Canadá Y por acá está La probabilidad de victoria Argentina 71% Tiempo extra 19% Y Canadá 10% El compromiso Se va a disputar En el Metlief Stadium Ya les digo La capacidad ¿Usted se imagina? Es que usted es más bilingüe Que yo Papi ¿Usted se imagina? Vea 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 Me mata 0.5 Yo le pongo de nota En el Metlief Stadium Se van a presentar ¿El cuál? Metlief Stadium Eso Yo no sepo Yo no sepo Yo no sepo Pobrecito Uy profe Que pereza usted Aguantarse este para ahí Estos tres Y falta un semestre Todavía Señor bendito Vea Yo le hago así como Le hago como mi sticker Vea De una Con la mocha Va a ser en el Metlief Stadium Este Estadio Que se encuentra En New York Allí juega Los equipos de New York Y de New Jersey Y tiene Una capacidad ¿Para cuántas personas William? ¿Ese Metlief? Sí Mira que lo estoy buscando Ya te lo digo exactamente Tiene una capacidad Disculpame William Tiene una capacidad De setenta y tres mil Diecinueve personas Bueno canadienses Es su oportunidad De hacer De pintar el estadio Uy va a estar bueno Go home canadienses No mentira Ustedes se imaginan Que Canadá del Batacazo Uy que rico sería Yo lo Yo lo sé Que se puede Uy que bonito Que belleza Que pena De ochenta y dos La modificaron El Metlief La cambiaron Aquí estoy mirando Tiene ochenta y dos mil Quinientos personas Uy todo eso le cabe Todo eso Quieto Como quien dice Que inclusive Este estadio Es uno de los más grandes De la NFL Entonces imagina La capacidad que va a haber Se supone Para mañana Que la marea Albiceleste Va a estar en plenitud Porque incluso ahorita Estamos ¿Cuánta gente Alquilaría en la casa? Vendería en la casa Hasta Vendimos el play Sí Y no tenemos boleta Uy no Mira yo entiendo De pasiones Pero par Uy no Ya se llegan A los extremos Yo me acuerdo De ese mundial O sea listo Acá no Disfrutaron Y todo Pero yo tampoco Se llegaría A esos extremos Uy Pero bueno Bueno Fabi Pasamos No sé si les parece También al plato fuerte ¿Quién gana? Andrés Argentina ¿Canada? Argentina Pero Considero que ese partido No la va a tener tan fácil Considero yo Yo creo que Canadá tiene que salir A proponer Algo totalmente diferente Incluso hasta Mirar en 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 su En 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 Pero No Efectuó Realmente Como De Pero Yo considero Considero que Va a ser un partido Más complicadito Para Argentina Alejandro Sabemos que Independientemente De lo que vaya a pasar Va a ganar Argentina Pero Para mí Yo quiero que Gane Canadá Sí a lo bien Yo soy sincero Que apoyo ¿No? Sí Yo me decía Que Canadá Sí No Te apoyamos Sabemos que Va a ganar Argentina Pero te apoyamos Uno tiene que Sincero Mano A lo bien Usted ni le pregunto Porque usted cree que Usted es argentino Él es transnacional Sí Ahí Hoy Hoy hice esa broma Hoy le hice esa broma A alguien Y casi me dejan Así Le dije Es que yo soy trans ¿Y qué? Transnacional Vea Casi me mato En lo particular Favi La verdad Yo dejo la ventana Abierta en este partido Yo no Y por dentro Está así No Yo no creo que Argentina Porque es que Argentina Todavía me sigue sin convencer Esa Argentina Le falta todavía Como decimos nosotros Ese rival que lo ponga A exigir Porque no lo ha tenido En toda la Copa América Lo que decíamos Le organizaron el cuadro Para que llegara Caminando a la final Solo en la final Y literalmente Está caminando Literalmente Solamente en la final Se va a enfrentar Contra Colombia O contra Uruguay Hubiese sido un Brasil Que lo decíamos el viernes Que no pudieron Estar ustedes Ojalá A mí en lo particular Me hubiese gustado más Que el rival Que lo hubieran puesto Colombia Se enfrentara Contra el ganador De Venezuela Canadá Inviertanlo Debería ser así Uruguay Versus el ganador Uruguay Brasil Versus el ganador De Argentina Ecuador Hubiese quedado Mejor dicho Unas semifinales A muerte lenta Grito herido Porque es que Argentina Ya sabe lo que juega Canadá Imagina que hubiera pasado Brasil Colombia ya sabe Lo que juega Brasil Es que no se tendrían Por qué repetirlos Total Pero Los pusieron a caminar Hasta la final Son los consentientes Ahí está Por eso En lo particular Yo dejo la ventanita abierta Porque a mí me parece Que Canadá Le puede dar juego A Argentina Si sabe Si sabe contrarrestar A tres jugadores claves Mañana posiblemente Di María Valle De titular Total Si mañana Julián Alvarez Va de titular Esas dos son Las claves principales De Argentina Usted los frena A ellos dos No tanto a Messi Lautaro Pero creo que Julián Alvarez No va a ir Ojalá Si va Julián Julián Si va Lautaro Entonces a Lautaro Porque la verdad Lautaro es el titular Indiscutible Pero por lo que digo Usted frena esos dos Sea Julián Alvarez Sabemos que arrancó Julián Julián no pudo mostrar El nivel que ha tenido En ocho Pero bueno Entró Lautaro Las primeras que se le atravesó ¿No es la que es el goleador? Es que es la típica Muchachos Que yo siempre les he dicho No todo jugador de club Es bueno en selección No todo jugador de selección Es bueno en club O sea Es algo complejo Porque todo el mundo dice Pero es que es fútbol Sí Pero es que es una dinámica Muy diferente Encontrarte Para pasar un mes Dos meses Con un grupo de personas A pasar el resto del año 24 a 7 Con un grupo de personas Y un técnico O sea Es muy diferente Y es muy complicado Eso de pronto Ustedes no lo entienden Yo tampoco Pero pues así Así funciona el hombre Así funciona el hombre Mira algo Fabi Que nosotros ¿No es que cuando está Con una es una cosa Y cuando está Con la otra es otra cosa? Ay Eso fue para otro lado Ahí Se fue para otro lado Díganlo ¿Te acuerdas Fabi Y William Que nosotros incluso Tocamos ese tema Entre cuál de los dos Era más efectivo Y que no entendíamos Cómo el técnico O sea Todos sabemos Cómo juega Julián Arbali Sabemos La calidad de jugador Que es Pero nosotros Si tocamos ese tema Y decíamos Cómo el técnico Con Pep rinde Cómo Incluso Ponía De titular A Julián Arbali Saben lo que más destacado En goles Y lo vimos Era Lautaro Y lo demostra En este partido Que pasó Lo colocó como titular ¿Sí? Entonces ese es el tema Que nosotros incluso Tocamos y decíamos Que cómo era posible Que Julián fuera titular Si no ha sido tan efectivo Como lo es Lautaro Y el técnico Lo entendí Yo creo que También fue Por darle descanso A Lautaro Precisamente Para esos partidos Sí, también Porque es que Seamos francos Hace cuánto había terminado La temporada europea Sí Entonces ahí Lautaro no me acuerdo En qué equipo está En Inter Y no es lo mismo Entrenar con equipo Que entrenar personalizado También Sí Entonces O sea Son muchas cosas Que pueden influir ¿No? Entonces Yo sí digo Pues yo confío en la araña Total A mí me encanta Julián Y Lautaro Y María A mí el único argentino Que me gusta es Messi Porque es Messi Pero ajá No mentira Yo respeto mucho a Messi Yo respeto mucho a Messi Nadie puede quitarle Yo respeto mucho a Messi Pero Esta Copa América Para él Para el olvido No, venga La pregunta es ¿Messi está jugando? Sí, obvio ¿Messi está jugando en la Copa América? Él entra Él entra Él no estaba Si él entra Animar a los muchachos Yo considero Yo considero Pero no ¿A qué fue? Si ustedes me preguntan El partido bueno Bueno de Messi El que él tuvo con Miami Hace como dos semanas No Eso fue en Barcelona La última ocha Pero es que es verdad Bueno Continuamos hablando De Canadá Argentina Para mí Para mí Al igual que Alejandro Yo sé que va a ganar Argentina Pero apoyo A Canadá Yo como trans Nacional que soy Y con mi corazón Canadiense Tú sabes Yo apoyo Con la hojita de maple Sí, obvio Mañana me fumo una No me gustaría Que pasara a Argentina Por acá nos está diciendo Víctor Dice Si la FIFA No mete la mano Por no decir otra cosa Gana Canadá La cuatro letras Entonces gana Canadá Entonces esperemos a ver Ojalá A mí me gustaría Sería Sería lo óptimo Creo yo Pero Y te digo una cosa A mí Si hubiese estado en este momento Venezuela Lo que estábamos diciendo aquí Todo lo que hace Para quedar bien con uno No, no Fabi Es la realidad Venezuela le hubiera metido Una señor presión A Argentina En este juego Porque es que esta Venezuela Está en un recambio generacional Y está jugando Buen fútbol Esta Venezuela Lastimosamente Me aprovecho Me aprovecho Mira William Sí, sí, sí Porque el viejo ya está Que va a tener otro palo Es que es aquello Que yo les vengo diciendo La psicología Muchachos La psicología Que ustedes no lo crean Afecta mucho Aquí está Los coros de Ecuador Fueron Ángel Mena Y Alan Miranda Y Alan Minda Fueron los dos Que erraron por Ecuador John Jeoboad Y Jordi Caicedo Fueron los que anotaron Pero Eber fue En el Terminando el partido Sí, casi terminando el partido Eso era para que Hora quedado dos uno Sí, sí Ya me acuerdo Ya me acuerdo de ese No, incluso Incluso el penal fue Antes de que llegara El gol de Ecuador Minuto sesenta y dos Sí Minuto sesenta y dos De juego Ah, sí señor Fue el compromiso Gracias Y en el ochenta y nueve Fue que llegó el gol de Ecuador Que la verdad Ese día Yo he estado feliz En la casa Incluso todo el mundo Por ahí por la cuana Lo gritaron como si Fuera ha sido el gol de Colombia No, es que la verdad Es que se goló El último minuto Para mí Hubieran eliminado Son hermanos de color Es que venga Éramos la gran Colombia Fabiana Por eso Son hermanos de color Compartimos la misma bandera Ya Ahorita sí La gran Colombia Quedó unida Panamá Venezuela Ecuador y Colombia No, pero ya no somos unidos En la Copa América Ya que No importa Pero siéntole fuerza Colombia Así están Y usted sabe Por qué lo digo Fabiana Más de uno está Más de un venezolano En este momento está Ojalá gane Colombia Más de uno Qué pena Ojalá gane Uruguay No, incluso más de uno Quería que ganara Venezuela Yo creería que en su mayoría Hay todos los colombianos Que ganaran Obvio Uy, claro Ahora toca Ahora toca echar El pecho Fabi, es más Hubiera sido el golpe Digámoslo El golpe fuerte Sabiendo lo que se viene También para la tierra venezolana Lo que se viene El próximo 28 de julio Pues tema político Hubiera sido como quien dice Llegar a la final O por lo menos Estar en un tercero Y cuarto lugar Esa gente se va a día A pie de Estados Unidos Regresan por el Darío Que es que Fabi La marea De hinchas venezolanos Pues llenamos un estadio Bueno, llenamos no Porque yo no estaba Pero llenaron un estadio En el último partido Se llenó el estadio 50 mil venezolanas Yo decía Uy, yo decía ¿Cómo le permitieron la entrada A tanta gente? ¿Y la del millón? ¿Qué pasó con el tapa tribuna? No, no, no No alcanzó nada Porque no le permitieron la entrada No llegó Llegaba para la final No le permitieron la entrada Para la hipotética final Sí llegaba Y pues si llegábamos a semis Por ahí salía Pero pues triste Igual forma Es un chiste creo Pero no lo diré igual Pero por ese lado Tal vez de pronto hubiese pasado Sí Pero bueno Ya Mano Igual seguimos teniendo la fe La fe no se pierde Porque quedan los eliminatorios Sí Y como se lo dije Lo he dicho En un buen equipo He participado en tres programas En esta última semana Y lo he dicho Tenemos la oportunidad perfecta La oportunidad perfecta Son seis cupos y medio Si se pierde esta oportunidad Olvídense 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 Y ahí sí llórelo Y hubo otra cosa Al Bocha Batista Lo estaban tanteando Desde Ecuador Como ellos se quedaron Sin técnicos Entonces empezaron a tocar La puerta al Bocha Y el Bocha Respondió Muy sincera Honestamente Y educadamente Diciendo Yo Estoy muy ilusionado Con Venezuela Yo quiero mucho A Venezuela A su gente Al país Agradezco mucho Lo que me han dado Y tengo el sueño De llevar a Venezuela Al mundial Entonces Es inamovible El Bocha Batista Del avionotito A menos de que suceda Algo extraordinario Pero En sus palabras Textuales La respuesta Para cualquier selección Que venga y lo ofrezca Lo que sea Es no Punto Excelente Se llama profesionalismo Literalmente Para la Comebol Serán siete plazas Mira Este man Dice que los venezolanos Están con la selección Colombia Para canalear trago ¿No era al revés? ¿No era al revés? Le cuento al señor Que Colombia Era de Venezuela Así que no venga usted Bueno Sigamos hablando Bueno Repasando un poquito Cómo está la La clasificación Para meter A una anita Así lo En el otro tema Fabi Clasificación Que se reanudará Ahorita en septiembre Apenas acaba De la Copa América Primero está Argentina Con quince Segundo Uruguay Con trece Tercero Colombia Con doce Cuarto Venezuela Con nueve Quinto Ecuador Con ocho Sexto Brasil Con siete Hasta aquí por ahorita Los clasificados directos Y Paraguay Con cinco puntos Estaría entrando Al repechaje Por ahora Le gana la posición A la selección chilena Bueno Chilena ¿Qué dije? Ah Los chilenos me entendieron Sí Yo sí lo entendí Bueno Fabi Vámonos Mucha suerte Chilena Vamos a lo que va a ser mañana Fabi Con la final adelantada De la Euro Vámonos para Euro Uy Mañana a las dos de la tarde España Versus Francia Chuchu 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 Calor Verdad ya ha pasado muchos días sin fútbol No Calor Sí Sí Nosotros No Pero es que Ve Podemos ir mañana a la noche Podemos ir mañana a la noche A ver a Juliana Jugando No, gracias No quería que No que ibas a jugar tan bien de pelota Yo no Usted sí puede, yo ya no Bueno, sí, España-Francia Mañana a las 2 de la tarde Hora, Colombia, esto va a estar Pero, uy no Y repasemos España eliminó a Alemania Con un gran partido Eso sí, como lo dije el viernes Toni Kroos jugó de gratis Y el super sacrificio de Dani Carvajal Sobre la hora Que yo dije, o sea, solamente Literal Un defensor, haciéndolo de Dani Carvajal Solamente Pepe Solamente a Pepe, he visto Haciendo ese tipo de caimanadas De sacrificios Por su selección, por salvar el resultado O sea, yo dije Dani es el Pepe Yo te voy a poner otro Y Sergio Ramos No, te voy a poner otro, no en selecciones El fe de Valverde en el Real Madrid Que en ese partido contra el Atlético No se te olvide Pero, pero vení Pero vení O sea, pues es que un juego Un juego Pero Dani Carvajal Ha venido haciendo lo que hacía Pepe Lo que hizo Pepe con el Real Madrid Lo que hizo con el Porto Lo que hace con Es que Pepe es un recaimán Jugando fútbol Total Ahora bien Dani lo que hizo Mire, mi respeto de aquí Hasta el final de sus días Por Dios No todo jugador hace eso No Porque es que muchos piensan No, y es que me voy a perder Me voy a perder el resto Mira, olvídate O sea, yo tengo que salvar a mi selección Sí o sí Es ahora o nunca Es más Obvio Donde Alemania hubiese forzado Los penaltis Alemania pasaba Sí, claro Tiene mejor portero En cuanto a Pero no Una y Simón En penales Sí Perdóname Pero discúlpame Pero una y Simón Pero llegaba con más ventaja Fabi Porque es que Te lo digo una cosa Y seamos honestos El público también influye Sí Y ese estadio estaba totalmente Con una pequeña marea roja Estaba teto Entonces Si ganaba Alemania Escogían el lado Donde está la fanática de ellos Y la presión dentro del estadio A los jugadores españoles Hubiera sido determinante Ahora El Portugal-Francia 0-0 Durante todos los 90 minutos Se fueron a penales Y avanza Francia Por una Portugal Que fue muy poco efectiva En los coros Joao Félix votó el penalti Sí Horrible Horrible Joao Félix No Yo creo que Joao Félix Después de eso Quiere quitar la pierna Yo creo que No, lo que pasó en Portugal Cristo En un sitio de juegos Donde tenían a toda la selección portuguesa Le han quitado el muñeco De Joao Félix la cabeza Sí Y han dejado el muñeco solo Sí, sí, sí Y a los demás compañeros Sí con su cabeza Hasta ese nivel Han llegado a Portugal Claro, pero es que La violencia obviamente Siempre va a estar A flor de piel Y yo siento que Esta vez Esta vez Se equivocó El técnico Porque recuerden Que incluso el partido anterior Donde también se fueron A los penales El técnico Afirmaban Y algunos aseguraban Que sacó a Joao Félix Antes de que terminara el partido Lo cambió Por los penales Porque tenía en cuenta De que no era tan efectivo En los penales No, es que no Y esta vez decidió Ponerlo y vea No, bendito Dios La embargaste Sí, porque incluso Él se sentía seguro De que no iba a correr Bien el penal Incluso en otros partidos Anteriores Y decidió dejarlo Darle la oportunidad Porque imagínate Incluso dándole la oportunidad De que cobre el penal Y darle Responder de esa manera Joao Félix Es bastante Triste como terminó Portugal Total Ahora el sábado Inglaterra-Suiza Lo que yo les dije a ustedes Dejo la ventanita abierta En este partido Qué gran juego El que hizo Suiza Oh Sinceramente La Eurocopa de Suiza Es para quitarse el sombrero Sí Que estuvo a punto De eliminar a Inglaterra Pero En los penaltis Lastimosamente Ya sabemos que sucedió Partido que se fue A largue Penaltis Y avanzó a Inglaterra Por un marcador De 5 a 3 Y en el otro partido La otra sorpresa De la Eurocopa Turquía Qué gran compromiso Le hizo a Países Bajos Lastimosamente La expulsión Condicionó mucho A Turquía No, claro Y ganó Países Bajos 2 por 1 Casi mira la similitud España 2 por 1 Ante Alemania 2 por 1 Turquía Versus Países Bajos Los otros dos partidos Empatados Y curiosamente También con el mismo Marcador de penaltis 5 a 3 Yo no sé Pero para mí Ha sido una de las mejores Euró Lastimosamente Porque casi todos Todos los equipos Tuvieron un nivel Superlativo Hasta el más chico Que uno iba a pensar Le complicaba la vida A los equipos grandes Mira Georgia Cómo le complicó España Claro Incluso están otros Aquí apoyando a Georgia Aquí Ahora Para mí Lo único negativo Que tiene esta Eurocopa Y hay que admitirlo Es la gran figura El autogol Los autogoles Y eso que faltan 3 partidos ¿Cuántos van William? Van 9 Van 9 o no Van 10 Creo que eran 9 Mírate a ver Mírate a ver Quién va a la tabla de goleador ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué onda? Perdón Me desconecté un momentico Eurocopa con más autogoles Que goleadores Dice aquí el titular En estos momentos ¿De quién? La Eurocopa ¿Titular de quién? La Copa América Hay autogoles Yo no recuerdo ¿Titular de quién? ¿Puedo que no? Dígalo De opinión Eurocopa 2024 Con más autogoles Que goleadores Dice en una página Deportivo Que se llama La Opinión Imagínense Así te están titulando Entonces ¿Cómo vamos? En estos momentos En la Eurocopa ¿Todo bien? Y aquí ya la estoy buscando Porque no me aparecía El dato exacto Y aquí la estoy Rápidamente Mientras que William Está ahí Yo quiero aprovechar Y quiero enviarle Un saludo especial A Harold Sánchez Que se encuentra Hola Con la Estación Deportiva Dice Buenas noches muchachos Buenas noches Harold Que estén muy bien Un fuerte abrazo De parte de todo el grupo De trabajo De la Estación Deportiva Radio Jarito Jarito ¿Te creemos Jarito? Ay sí En serio Yo lo quiero mucho ¿En serio? No, no sabía Ustedes que decían Pues le favoreció Bastante a Países Bajos Esa roja Que Pero yo consideraba Pero yo consideraba Realmente incluso Antes del partido Que Países Bajos Iba a ganar Pero mira que El partido lo empezó Ganando Turquía Sí Y después de la roja Fue que Países Bajos Se fue encima Aquí tengo Diez goles Diez autogoles Los diez autogoles Han sido Y ninguno se ha repetido Berthogen Lenormand Akajin Malen Kaliafori Harnak Kulatza Kober Rudiger Y Muldruk Son los autores De los autogoles ¿Cuántos goles Se marcaron En la última Eurocopa En la temporada 2021? Once tantos En propia puerta Ah ya lo van a romper Van por ese récord Faltan dos Faltan que Estos dos partidos Y la final Y chao Ustedes se imaginan Que la final Se defina con otro Ay 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 Bueno para ustedes ¿Cuáles van a ser Los que pasen? España España-Francia Sí yo ahora Había ido a España Yo quiero mucho A mis hermanos franceses Pero yo creo Creo Que va a pasar España Y va a pasar Inglaterra Del otro lado España por el fútbol Que viene mostrando Nosotros ya lo habíamos Hablado en otras Emisiones Y España es uno De los mejores Candidatos Que está ahí Para ganar Y por conjunto Sí Porque es que Francia Seamos honestos Es limitada A lo que haga Mbappé Esma y Mbappé En el último Oiga Pero venga le cuento El juegazo De Camavinga Ah por favor Perdóneme Perdóneme pero discúlpeme De Francia Yo destaco mucho A mi peladito Porque es que Que juegazo Camavinga Y demostró Lo que Ancelotti le enseñó En esa última temporada Usted puede jugar Donde le dé la gana Y como le dé la gana Y hacerlo bien Camavinga es uno De los jugadores Más polivalentes De Europa Y en donde sea Que se pare Y lo hace bien Y lo demostró En el último juego Contra Portugal Que juegazo De Camavinga Si no estoy mal Camavinga también ha jugado Defensa central ¿No? Sí De central De lateral Y de volante Sí De volante de recuperación Uy ese man es muy bravo Muy bravo No y que me dicen Del nivel de Cante Pensando que Que todo el mundo De ese jugador Ya se había perdido No pero es que Cante es como la película Chititico pero peligroso ¿Qué nivel es de ese muchacho? Uy no Como corre Jueve pucha Pare un somalí Es Africano Eso pero Es africano Bueno le digo En otra expresión Sí pero ya No seas despectivo Respetame mi negro Pero es que Uy corre Ese muchacho Corre todos los 90 minutos Por toda la cancha Peleando con ese balón Es como mané Sí Pero no mané Díaz ¿No? No mané Díaz Mané Díaz es pura cumbia Pero sí 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 O sea De Francia Qué destacable Camavinga Canté Una Es que Francia Tiene buen equipo Lo que pasa es que Le falta como engranaje Le falta engranaje Le falta Esa condición De saber O de conocer más El juego de su compañero Para poder ¿Sabes? Llevar adelante Y sacar adelante El partido No tener estos resultados Tan cortos Porque es que Francia Ha tenido resultados Muy cortos Sí En la Eurocopa Entonces Uy uno dice Parce Dios mío Pero como así Si es que tienen Tan buen equipo Porque lo tienen Sí O sea Perder Llegar a penales Pues sí Ganaron en penales Ajá Pero ganar Por la mínima Contra Bélgica Ganar Por autogol Empatar Contra Polonia Uno Empatar Con Países Bajos O sea En realidad Francia está donde está Por mera suerte Es que por eso Sí Por Dios Te me estabas adelantando Para llegar A lo del tema De Francia Bélgica Porque es que Francia ha pasado Es de milagro En esta copa Sí Porque no es el Francia Que nos acostumbró A ver 2018 Y en el pasado mundial Que era un Francia Avasallador Que te iba al ataque Que te jugaba De tú a tú Que te asfixiaba Este Francia Yo creo que es el más discreto De estos últimos Podemos decir De estos últimos Diez años La verdad Este Francia Me hace recordar mucho El del 2014 Que la verdad Sin pena ni gloria En el mundial De Brasil Total Y ahí es donde Nos damos cuenta Que también Ese cambio Generacional Que está viviendo Francia Ha afectado Y como lo dijo O sea Falta Puedes tener Al mismo técnico Sí Pero es que Si están peleando Jugadores Y la otra Porque si no estás Engrandando los jugadores Que están Olvídate Y la otra Y hay que ser muy honestos También El cansancio De la temporada De los jugadores Porque hay muchos jugadores Que literalmente Apenas terminaron Competencia Ya de una a la euro William William Eso es mentira Tú lo ves así Pero para mí No, no, no Eso es mentira Porque de hecho Se cansan más O se O se Digamos Se molestan Entre comillas Más Cuando dejan de jugar Y pierden continuidad Cuando siguen jugando ¿Por qué? Porque es que Estás haciendo una descarga Para volver a cargarte De nuevo De toda la presión De todo el rollo Se Se joden más Literalmente Y me perdon la expresión Pero es verdad Se joden más Cuando Dejan de jugar un tiempo Hacen una pausa ¿Por qué? Porque es que Si te vas de vacaciones Vas a comer No la misma dieta Que cuando estás jugando Si te vas de vacaciones Vas a entrenar No de la misma manera Que estabas entrenando Vas a perder La continuidad No solamente de fútbol Sino del compañerismo Y todo lo que sea O sea Es una serie de factores Mientras que tú O sea Terminas la temporada Y de una vez Te metes en modo copa No pierdes la continuidad Lo que falta es Engranaje Como equipo Total Eso es lo que pasa Porque si no Imagínate Digamos En España Se juega La Liga de España La Copa del Rey La UEFA La Euro No sé qué X y Z Se juegan como 5 competencias Todos los mismos equipos Siempre Sí Y si pararan Entre competencia y competencia Para darle un descanso al jugador ¿Cómo harían? No se puede No se puede Y no es el deber ser La idea es Esa precisamente Mantener al jugador En la condición óptima Para que cuando te llegue A esa competencia internacional Te dé todo Entonces el descanso De hecho Afecta al jugador Mal Porque es que El jugador se descuida El jugador se relaja Sí Sí Yo quiero Discúlpame William Qué pena Me Confirmo Alejo Sí Un autogol Ecuador Frente a Jamaica El primer gol El primer gol de Ecuador Fue Que si es Palmer En el momento sí Un autogol En la Copa América En la Copa América En la Copa América Han habido algunos autogoles Pero muy pocos Sí Uno no Uno no más Ya Andrew Lo está diciendo Listo Ahora Países Bajos Inglaterra Hey Jude Don't let me down Jude El desaparecido Jude En vos confío Jude Eres mi pastor Jude No me puedes defraudar El desaparecido de la euro Andrés No Yo efectivamente Me voy con Inglaterra He esperado un poquito Más de Países Bajos Pero muy regular Bastante regular Yo si le llevo la contrada Yo me voy con Países Bajos Yo quiero mucho Yo quiero mucho A la naranja mecánica Porque me encanta Países Bajos Y lo que han hecho Pero es que Últimamente No les veo De verdad No les veo Como ese fútbol De ganar Esas ganas Ese hambre Que tenemos nosotros Esa mentalidad Sí No sé Algo me falta De parte De O sea Es mi impresión Pero pues Vamos a ver qué pasa De pronto también dan el batacazo Y venga Porque incluso Esperábamos un poquito más De Memphis Bastante Memphis De Xavi Simons Exactamente Por eso digo Que en su equipo Uno de los mejores jugadores Total Y ya lo quieren otra Ya lo quieren Desde Alemania En estos momentos Están circulando información Que ya uno de los grandes alemanes Está preguntando por él Sí Pero entonces Si ven Yo digo que Hey Bueno Fabi No me puede defraudar Para ir cerrando el tema europeo También hoy Se anunció Un retiro en el fútbol Sí Uno de los míticos Jugadores Del Barcelona Actualmente Actualmente en el Liverpool Ha decidido dejar la disciplina Tiago Alcántara Anunció su retiro del fútbol Después de estar Más o menos Cuatro años En el conjunto Devils Pulsó fin a una carrera Llena de honores Y momentos mágicos Tiago surgió De las juveniles Del Barcelona Comenzó a tener Un verdadero impacto En el equipo catalán En la temporada 2011 Que concluyó Con el título de la liga Y la liga de campeones Posterior a ello También tuvo medallas Otros títulos Con el Barcelona Pero lastimosamente Llegó a su fin Inclusive ya está sonando Para hacer parte Del cuerpo técnico De Hans Flick Ya veo como que Lo quieren repatriar Para esas posiciones Ya veremos Bueno William Vale aclarar Que era brasileño También Tenía una nacionalidad Es brasileño William Yo creo que Tenemos una primicia El día de hoy Cuéntamelo Sí Ya se dio Y que lo sepa El mundo entero Mi corazón es escarlata Bienvenido Duan Vergara Lo dijimos Siendo las nueve Y un minuto Bueno Ya es oficial Duan Vergara A la América de Cali No es la plata Es el corazón Ya vamos a pasar A hablar del fútbol colombiano Y sí bueno nada Desearle lo mejor En este retiro En esta temporada De retiros Mejor dicho Del fútbol Porque se fue Toni Kroos También Se va Thomas Müller Pues Thiago Alcántara También Otras personajes Grandes Leyendas Del fútbol Se están retirando En este año Precisamente De pronto También veremos Un poquito más adelante Al señor Cristiano Ronaldo Quizá más adelante También a Messi Y ojo que ya que estás Tocando lo de Cristiano Ronaldo Por ahí estaba leyendo A Pepe No le van a A renovar A renovar con el Oporto No Entonces Posiblemente Busque otro equipo O pueda ser Que se re O Estados Unidos O la Liga de los Camellos Y Pepe todavía tiene fútbol Uf Por Dios Bueno Entonces sí Pasemos al Tour Déjame un momento A saludar A Jairo Hidrobo Nuestro colega Compañero En muchas canchas A doña Olga Lucía Por supuesto A bola 8 Querido bola 8 Que estaba por allí Conectado En la estación deportiva Y a Junior Chávez Vecinito de la Floresta Lo queremos mucho Muchas gracias Por estar allí Conectados también Nuestro Cuasi colega También Alejo DJ También que estaba Por allí conectado A ver que más Jairo ya lo saludamos Muchas Mucha gente conectada Al día de hoy Que bueno Por aquí te digo Quienes nos dieron Su like Su me gusta Mi mamá Olga Lucía Mi papá Álvaro O la 8 Alejandro Salazar Quien es ese monstruo Jorge Figueroa Figueredo Figueredo Ah Jorge Figueredo Ajá Jorge Figueredo Mónica VHZ Santi Grisales La estación deportiva Y Richard Y también Súmale por ahí A Kenny 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 desde Argentina También estaba conectado Que bien Hugo Méndez También Por ahí apareció Ah que bueno Muchísimas gracias A todos por el apoyo Bueno Mentira Muchas gracias a todos De verdad Por estar allí conectados A ver Bueno Ahora sí Vamos a hablar un poquito De lo que es El Tour de Francia Que está en pausa Está en Hay un revolcón En estos momentos En la general Por algo que pasó Oye pero es que Lo que estaba leyendo Fue complicado Sí claro Le tocó correr Sobre un poco de piedra Sí 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 Hubo un abandono Por incluso una caída Sí Favorito se retiró Y benefició a Egan Bernal Y revolcó la clasificación General del Tour A pesar de que estamos En descanso Se movió Alexander Blasov Corredor del Bora Hansughe Ha tomado la decisión De retirarse De la competencia De la caída Que sufrió En la etapa 9 Disputada El domingo En Troyes Lo que quiere decir Que Se movió La general El ciclista Estaba Si no estoy mal En la posición Número 11 En la posición Número 11 Y favoreció A dos colombianos Uno es Egan Bernal Que subió Una posición Quedó en el puesto 12 Y Santiago Buitrago Que pasó De la posición 15 A la 14 Entonces Bueno Esas grandes noticias Para los colombianos A pesar de que están lejos Sí Y también Recordarles que Ganó la etapa 9 Turgis Fue el ganador De la etapa 9 Con un espléndido Flu Bestial Que Que logró Llegar a esta etapa General hasta el momento La general La tienes por ahí Alejo No Aquí la tengo La general Del Tour de Francia Tras el restiro De Blasov Así quedó De la posición 1 a la 10 Se mantienen Primero Pogacar Segundo Renko Mbempoel A 33 segundos Tercero Jonas Vindegar A 1.15 Cuarto Primo Roglic A 1.36 Para mí Entre estos 4 Va a estar el ganador Probablemente sea Pogacar Entre estos 4 Monstruos Está el ganador Eso está muy bravo Con esa gente Si Que pena Pero ya no le toca No De pronto una etapa De pronto por ahí Quinto está Juan Ayuso A 2.16 Sexto Joao Almeida A 2.17 Séptimo Carlos Rodríguez A 2.31 Octavo Miquel Landa A 3.55 Noveno Derek Jek A 4.2 Décimo Mateo Jorgensen A 4.03 11 Adam James A 4.56 13 Perdón 11 Egan Bernal A 5 minutos 13 En la general Estaba Egan En la posición 13 Acuérdate que Con el cambio Que sufrieron Subió un puesto Porque él estaba en la 12 Siguiendo la actualizada General Aquí la tengo Aquí la tengo No está actualizada Fabi Clasificación Acuérdate que la posición Número 11 Se retiró Y sube Egan un puesto Egan estaba en la 13 Queda en la 12 Egan Bernal Quedó en la 12 A 5.25 13 Giorgio Gicone A 5.53 Y 14 Santiago Buitrago A 5.53 ¿Qué pasó? En la posición Número 11 Estaba el corredor Que se retiró Que era el corredor Blasov Que si la puedes observar Ahí estaba Sí, sí, sí Ahí se revolcó Alexander Blasov De Rusia Correcto Es parte del equipo De Red Bull Sí No es ruso Miento Es alemán Es parte del equipo Red Bull Bora Juega pues Juega Corre para ellos Es alemán Se retiró Y sí Efectivamente Queda allí Esa posición vacante Por lo tanto Suben una casilla Para mañana Será una Etapa Llana Exactamente Más para corredores Planos Para Contrarrelojistas Llamémoslo así Entonces ya veremos Qué pasa De pronto Con el colombiano Que se me escapa En esos momentos El nombre ¿Cuál? Dani Martínez Dani Martínez Que es una etapa Para él Totalmente Sabiendo que es Una etapa Que arrancará Que arrancará Exactamente Desde muy temprano Ya estaramos Muy pendientes Arranca exactamente Ya les digo En la parte De Orleans Y termina Y termina En San Amant Montaral Una etapa De 187 kilómetros Tiene un pequeño Repechito nomás Pero muy bajo No lo tienen Como fuera de categoría Nada Y en el kilómetro 157 Tendrá el sprint De bonificación Bueno Hablemos de tenis Para pasar a fútbol Y retirarnos Lo que yo me pregunto Es si con este cambio O sea que Se suponía Que la etapa Era hoy No Siempre se tienen Unos días de descanso Después de una Etapa de alta montaña Entonces Dentro del calendario Porque es que son Más de 21 etapas Que tiene esto Entonces correrla Día a día a día Es extenente Para los ciclistas Se busca como que tengan Después de Una alta montaña O fuera de categoría Un tiempo de descanso Ahora sí Misitos Dime Tenitos Vamos ahora Hablamos de Wimbledon Wimbledon Dios mío Ya les comento Se me traba la lengua Hoy estaba jugando Nova Djokovic Y clasificó Su último Wimbledon ¿No? ¿Su último Wimbledon? No, todavía no Creo que no No Pero ya Él ya rompió un récord ¿No? Sí Alcanzó un récord Que tenía Roger Ferrer En participaciones En Wimbledon Hoy disputó El compromiso Contra Holger Rund Nova Djokovic Le ganó en tres sets El primero 6-3 6-4 Y 6-2 Después En la cancha central Hugo Fritz De Estados Unidos Contra Esverev El número 4 Contra el número 13 Quedó En los parciales De 6-4 Esverev 6-7 Fritz Esverev ganó los dos primeros En el tercero ganó Fritz 6-4 El cuarto El cuarto El cuarto lo ganó 7-6 Y se fueron a tiebreak Donde Fritz ganó 7-3 Y el último lo ganó Fritz Por 6-3 Oiga buenísimo ese compromiso Y ojo que ese tercero Y quinto se fueron a supertrybreak Porque Cerveres lo ganó 7-4 Sí señor Entonces ojo con eso que el juego no lo tuvo fácil No estuvo buenísimo En otro compromiso en la cancha central Arthur Fields Perdió contra Deminaur Este es de Australia Ganó por 6-2 6-4 Arthur Fields ganó el siguiente en 6-4 Y lo finalizó Deminaur Con 6-3 Alex Deminaur Ah es que ustedes saben inglés Yo no Bueno Alex Deminaur Déjenme con mi Hello teacher No Help Ayuda Teacher Listo En la cancha central En la cancha número 2 Disputó Lorenzo Musetti Lorenzo Musetti Eso déjenme Contra Giovanni Lorenzo Musetti Contra Giovanni ¿Qué? Ah Usted dijo que lo dejara Giovanni Mappi ¿Qué? Escuché Mteshi Eso Mpetshi Listo Mampetzi yo no sé qué Como dice Baviana Ganó el primero 6-4 Y después Mesutti le dio una paliza de muchacho Qué pecado Le ganó el segundo 6-3 El tercero 6-3 Y el cuarto 6-2 Ahora La La siguiente ronda Quedó para el día Martes La primera ronda ¿No? El martes A las 7 y 30 Yannick Sinner El número 1 Contra el número 5 David Medvedev Y El otro cuarto de final Uy este está buenísimo Alcaraz El número 3 del mundo Contra el número 12 Paul Y el miércoles Se va a disputar La siguiente ronda Entre De Miniaur Contra Novak Djokovic Todavía no tiene Todavía no tiene Hora Y El otro cuarto de final Musetti Contra Fritz Está bueno Ambos Ambos enfrentamientos Van a ser buenos Muy buenos Todos Y ahí para allá Muy buenos El número 2 El número 4 El número 1 El número 5 Mañana Mañana juega Alcaraz A las 8 y 15 Hora Colombia Cuartos de final También Contra Tommy Paul De Estados Unidos 8 y 15 De la mañana Hora Colombia Antes de ellos Se van a enfrentar Yannick Sinner Y Danny Medvedev Medvedev Dios mío Medvedev 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 ¿Dónde está la M? ¿Dónde está la M? Ahí sí Eh Es usted que es Méndez Es usted que es Méndez Es Medvedev 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 Respeta a Baviana Medvedev ¿Y vos Medvedev, Baviana? Suerte Pues yo no creo No Es otro Zamora, señor Medvedev Ah Es otro Zamora No me haga hablar Es otro Zamora Vea, ¿Eso sabe quién nos puede ayudar a pronunciar? No, ella tampoco Eisenhower No, Eisenhower No No, porque Medvedev Ay, no, no, no Mejor no Medvedev Le tengo una ¿Venga, vamos? Le tengo una Ahora se la paso Ahí, bueno, bueno Venga Jannick Sinner Contra Danny Medvedev Medvedev Así Medvedev Ese mismo Bueno Pasó, pasó En fin 7.30 de la mañana Ahora Colombia Con ellos se abren los cuartos de finales de Wimbledon Bueno El día de mañana Y el 10 de julio Ya serán los enfrentamientos de Minor contra Djokovic y Musetti contra Fritz Así Ya el viernes 12 pues es la semifinal Y el domingo 14 la final de esta supercopa de tenis Dice Doña Luz Hola chicos, ¿cómo están? De bien Felicitaciones por sus temas Dios los bendiga Es mi bebé Ay, Doña Luz No me hagas hablar, Doña Luz Si ve que usted me torea la lengua No, 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 no Venga, hablemos del fútbol colombiano Porque sí Acaban de anunciar a Duván Vergara en el América de Cali Me parece un muy buen fichaje Se arma, mejor dicho Un muy buen fichaje William, ¿yo qué le dije a usted? ¿Sí? ¿Se lo dije? Ojo Hasta no tener nada oficial es mejor no vender humo Ojo Pero es que nosotros no dijimos nada Pero usted, ¿qué dijo? El día de mañana No, eso no va a ser en la mañana Eso va a ser en las próximas horas ¿Y qué le dije? Mínimo a las nueve o diez, once Como siempre lo han tirado Y mire Pero venga, para eso sí trabaja Para eso sí trabaja el CM de la América Pero para entregar dictámenes médicos Para entregar otras cosas Ahí sí no están trabajando Pero bonito Pero mira que en esta sí llegó por el grupo Vamos a preguntar Vamos a preguntar por el dictamen médico Ojo que no vamos a preguntar por lesiones viejas que ya pasaron Como hicieron algunos Sí El día de hoy Pero De Gabriela Rodríguez Pero sí nos encantaría saber Qué está sucediendo en el América femenino Porque pues sí El América femenino no clasificó el día de ayer Ya se consolidó Se consolidaron los finalistas pues del fútbol femenino en Colombia Que son el Deportivo Cali Y las Leonas Se repite en el final de 2021 que ganó El Deportivo Cali En ese momento una tal linda Caicedo portada a camiseta Y vuelven y terminan en Bogotá Sí Entonces En ese momento obviamente no hay figuras Como linda Caicedo Pero hay otras que también Portan muy bien esa camiseta y la hacen respetar Pero ¿Qué sucede? Que el Deportivo Cali Ya lo habíamos dicho anteriormente Tiene una enfermería activa Y va a perder dos jugadoras por selección Colombia Sí También Pero creo yo Creo yo Que el Deportivo Cali Indistintamente de Las jugadoras que están ausentes Tienen muy buen equipo Y tienen con qué poder Dar guerra Y pasar Ganar esa final Creo yo Yo tengo una cosa Para mí Las bajas Las quiero ver en el primer partido Porque es que Primero es Luisa Agudelo Y Pavi Que son dos jugadores De Las grandes referentes del Deportivo Cali La arquera Y la goleadora Del Deportivo Cali Sí, total Entonces Además que la otra goleadora También es baja por lesión Que hace Estefanía Perlaza Te puedo decir Imagínate que Cali va a tener dos Digámoslo así Actualmente Para esa final Dos bajas más Las ya confirmadas por lesiones Que desde desgarro La capitana La capi Imaginemos Vamos a ver Santa Fe Como Hay equipo Hay equipo La verdad Fabi Yo te digo una cosa Para mí Hay equipo Yo te voy a decir una cosa sinceramente Y es que Y sin nombres No, sin nombres Te lo voy a decir En estos momentos El gran favorito Que tenía el paso En sus manos Lo desaprovecho Y hay que decirlo claramente América de Cali Era el primer opcionado Por el famoso Ventaja matemática Y todo el tiempo No es que el Cali aparecía No, el primero era América Por la ventaja deportiva Pero es que dos errores Garrafales de Nati Giraldo De eso te iba a tocar Pero yo creo que es mejor Que miremos hacia atrás Y miremos el partido Ante Deportivo Cali Porque el América Estaba jugando Con la presión De poder sumar Y que paso Aprovechó Exactamente Aprovechó el Deportivo Cali Unas desatenciones En marca Y en defensa Y les marcaron Los dos goles Donde el Cali Pudo asegurarse Y poder estar más tranquilo En el siguiente compromiso Y ya que estás hablando En el compromiso De Millonarios De verdad que En ese compromiso Estaba jugando Era 12 contra 10 Porque Natalia Giraldo Le dio una mano Impresionante Con un balón primero Que suelta Y después Otra que yo no sé Que estaba haciendo salir Ajá ¿A qué salió? A saludar a la A la jugadora Del Deportivo Cali Es que hola Cali no de Millonarios Besos de Millonarios Es que hola Y globito y gol No Hay algo que Dos desatenciones De Y Natalia Giraldo Ya lo había hecho En otras ocasiones Sí, claro Había levantado mucho Su nivel pero Muy floja Hay que reconocerlo Que el primer tiempo de Natalia También fue muy bueno Sí, claro Excelente Pero lo que hizo con esta La borró con esta Porque sinceramente Total Total Y como curiosidades Hubo un momento Del Del compromiso Que empezó ganando El Deportivo Cali Y América Iba empatado En ese momento Con Millonarios Y hace gol el Cali Y hace gol el América Se fue al final Al América Y todo el mundo Contento en el estadio Empezó a la galería Lo importante Hay que decirlo Muchachos Es que Por lo menos Uno de los equipos Del Valle Llegó a la final A mí en lo particular Yo prefiero que el título Se quede aquí en casa Y que se vaya para Bogotá Aunque una final rola Hubiera sido chévere Porque ya tuvimos la final Valle-Caucana Sí, el Deportivo Cali Hizo su tarea Realmente Aprovecharon la oportunidad Y sabían A qué Qué es lo que tenían Que hacer Salir a proponer Y no No Desmeritar el trabajo Que Que hicieron Tampoco Total También hay un dato histórico Y es que John Albert Iguala Al Al señor Usme Con más finales En la liga colombiana Y sabes que Pues Yo en realidad Envié la pregunta Pero no vi la rueda de prensa Porque estaba ocupada No tuve El chance De evaluar Las respuestas Del profe John Albert Pero mira Pasó tres semanas Fuera al banquillo ¿No? Sí Una sanción Tres semanas Y volver Para rescatar A su equipo Para clasificarlo Nuevamente A A una final Repetida Que A la que él mismo Llevó hace tres años A su equipo Femenino Y por el cual Él consiguió un éxito Y se fue a dirigir A Perú Un tiempo Sí Yo creo que Debe ser muy especial Para él Sobre todo En lo personal Sobre todo Porque pasó Tres semanas Fuera No fuera del equipo Pero sí Literalmente fuera del equipo Cuando estaban en juego No podía dirigir A su equipo En la última ocasión Ni siquiera pudo viajar Que fue a Bogotá Exacto Entonces Muy complicado Creo yo Estar en esa posición De ser técnico Ser expulsado Que te clave En tres fechas Tres fechas Y eso lo hablaba yo Por interno con él Porque O sea Literal Y no solamente Yo lo vi así Sino que muchas personas Lo vieron de esa manera Que era como Para perjudicar Al equipo como tal Ese día el arbitraje Estuvo desastroso No, no No lo estoy hablando Por el arbitraje Del juego contra millonarios Estoy hablando Por la sanción Pues que eso pasó En el clásico Sí Es el partido Que estoy mencionando En ese día El Cali obviamente A pesar de que la roja Fue merecida Pero en muchas decisiones Arbitrales Fue perjudicado El deporte Total Y ya por eso Y ya por eso John Albers Se encajó Y tenía la razón Entonces obviamente Entonces volver Volver de esa sanción De ver lo que ha pasado En los últimos En las últimas tres semanas Con su equipo Y volver a levantar Al equipo A rescatarlo Y meterlo en la final Eso no es fácil Total Porque es que sí Tú puedes pasar Todas las semanas Con las muchachas Pero si no No tienes la oportunidad De dirigirlas allí En el momento crucial Es complicado Total Y ayer Oiga Mono Hola mono La mascota De la estación deportiva Es que nosotros Tenemos de todo acá El mono La niña Chao mono Vale pues Cuidado Que la vez sea agresivito Bueno Entonces sí Me parece Me parece súper bien Lo que sucedió Con el Deportivo Cali Me parece merecidísimo Ya tenemos Muy merecido Del Deportivo Cali Femenino Llegar hasta final Porque han guerriado No solamente Contra otros equipos Sino también Contra Zayma Sino Literalmente Contra los dirigentes Y administrativos De la liga Entonces Sí Merecidísimo Fabi Las fechas confirmadas Ya de la final 31 de julio Y jueves 1 de agosto Entonces Lastimosamente Lo que decíamos Ya los Juegos Olímpicos Están arrancando Si no estoy mal Después de Copa América En 15 días En 15 días El 22 de julio Lo que quiere decir Que las jugadoras Ya se pierden Automáticamente esto Aquí es un llamado Atención a la Di Mayor Venga Pues al final La pudieron jugar De una O sea Terminó ayer domingo Juega en el primer partido El miércoles 10 Y la otra El mismo día De la final De la Copa América Que se podía jugar Tranquilamente Este partido A las 5 de la tarde Y después Ver la final De la Copa América A las 7 o 8 de la noche Tranquilamente Hubiera podido ser Un buen horario Pues Pero pues Estamos en Colombia Donde el fútbol femenino Es despreciado Es locombia No yo lo digo así Es locombia Sí Aquí el fútbol femenino Lastimosamente Es despreciado Tenemos un campeonato Que no es Poco valorado Total Un campeonato Que de verdad Es irrisorio Para lo que estas niñas Estas mujeres merecen Porque nos han dado Alegrías Triunfos Títulos De todo nos han dado Y muchas de estas muchachas Con su sueño De llegar a Europa Mucho amor Más pasión Y respeto Por el deporte Que algunos hombres Aquí Fabi Cabe el dicho Que escuchamos ahora No es la plata Es el corazón Literalmente Aplica Aplica Literalmente aplica Porque hemos visto Muchas de estas jugadoras Hasta con un contrato Con un salario mínimo Hasta con las uñas Yo las he visto Viajando en bus Yo las he visto Viajando en bus Yo las he visto Rogando por un uniforme Yo las he visto Sin tener para comer Fabi Así te la pongo En esta temporada Vi a varias jugadoras De la América Llegando a Cascajal En motorratón Llegando en mío A entrenamientos Y se iban en mío O se iban en bicicleta Hasta este nivel Ha llegado el fútbol femenino Profesional Por favor Profesional Exceptuemos al junior Que no pareciera Por las condiciones En las que están Las jugadoras Hay algunas amateur Que tienen mejores condiciones Muchas veces Nosotros desconocemos eso Pero nosotros Ya que estamos empapados En este medio Nos podemos dar cuenta De muchas cosas De que Personas no lo ven Y de verdad Que es lamentable Y deprimente Que el fútbol colombiano Con tanta jugadora Que hemos exportado La calidad Que tenemos Porque tampoco tenemos Se puede decir La infraestructura Para que El fútbol colombiano Femenino Sigan Sigan En avance Nosotros siempre Le hemos dicho Y hemos valorado El caso De la De la América De Cali Del Cali Porque han sacado Unos buenos semilleros Y de ahí Hay muchas jugadoras Que tienen Sus escuelas Y haciendo Una relación Solamente a una jugadora Porque hay muchas Pero Pineda La jugadora La del Atlas Tiene 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 la escuela De Atlas Y esa escuela Es un semillero De futbolistas Que ha sacado Impresionante Fue una de las primeras Junto a la Carlos Armiento Lola En impulsar El fútbol femenino Aquí en Santiago de Cali No como un equipo Mixto Aclaremos Porque muchas Escuelas de formación Aquí en Cali Ah que están los niños De 5, 6, 7 años Y los ponían a jugar Con mujeres No Está la parte femenina De las que querían La parte masculina De los que querían Y Atlas Ha sacado muy buenas jugadoras Linda Caicedo Sale de Atlas También sale Nati Gabriela Rodríguez Gisela Robledo Por favor Miren estos nombres Nomás que estamos diciendo Y son grandes referentes En estos momentos Gabriela Rodríguez Actualmente en América Mire Gisela Gisela se fue a Europa Lastimosamente una lesión No la dejó brillar más Vuelve aquí a Colombia Es figura Linda Caicedo ¿Dónde está? ¿Cuánto tiempo duró Aquí en Colombia? Desde el 2017 Que arranca No perdón 2020 que arranca Con América de Cali 2021 con el Cali 2022 Y desde el 2023 Está en el Real Madrid O sea estamos hablando Que duró casi 3 años Aquí en Colombia Sí Y Linda que arrasó En las categorías Valle También hay que decirlo Que es un semillero Para las categorías Del Valle Que quedó campeón A sus 15 Por cuarta vez Consecutiva Imaginen esto nomás Y si vemos Las categorías De la selección Valle Formativa Jugadores de la América Del Cali De la Sarmiento Y de municipios vecinos Entonces aquí hay que apostarles Si queremos un futuro Pensando en un trofeo A mayores Que la selección Sub-20 Ya estuvo Apostas allí Decimosamente No se nos dio Pero Hay que apoyar Este proceso Y la Di Mayor Teniendo ya El patrocinador No Que el gobierno Que el gobierno Y no lo aceptaron Y se quedaron Sin una liga femenina Digna Que para mí Que dos equipos más Los dos primeros Vayan a la Libertadores Listo Porque no habíamos más Pero estoy desimaginando Donde tuviéramos dos torneos Y pudiéramos elegir No Se ve excelente Bastante Yo Yo Tuve la oportunidad De crecer De crecer Viendo a No sé si también recuerdan Que para mí es pionera Y también Entrenó a muchas jugadoras También instrumentó A muchas jugadoras Carmen Rodallega Por favor Gran jugadora De la selección Colombia Yo tuve la oportunidad De verla Incluso hasta en el barrio Jugando Por torneos del barrio Porque incluso Ella vivió mucho tiempo Por ahí Por mi barrio En el barrio Marroquín Barrio Alirio Mora Con su hija Porque su hija También es una estupenda Jugadora Jugó en el Deportivo Cali También Entonces Es una estupenda jugadora Y realmente tener Ese nivel de jerarquía Que tiene ella Es como para que hubiera Realmente un cambio Y más apoyo Hacia Hacia el fútbol femenino Pero bueno Cosas que pasan De momento Lo que sabemos De Santa Fe Es que Carla Biancha Jugó en los dos últimos Encuentros Del equipo de las Leonas Porque tuvo que ser operada De emergencia Pero una apendicitis Probablemente De aquí a la final Pues Carla Tenga una alta médica Pero no va a poder jugar Creo yo Una recuperación Indistintamente De lo fácil Lo difícil Que haya sido La operación Y que no es De alto riesgo Entre comillas Pues igual Es una intervención Quirúrgica Que requiere un cuidado Y no se sabe Si va a poder jugar En la final Entonces Ese es lo que se sabe Del Departamento Médico De las Leonas Por ahora Vamos a ver Que pasa Vamos a ver Que pasa Comunicar la cosa Oye Si te diste cuenta Por ahí Que ya Están concentradas Las chicas De la Selección Colombia Que van a viajar A París Si Ya están concentradas Recibí el correo Precisamente Ayer Si mal no estoy De parte de la Federación Ellas están concentradas Ya En Bogotá Si Si Hoy inició La concentración De hecho Hoy inició La concentración Vamos a ver Es que acá La Federación Me envió un correo Pero Dios mío Tiene una cantidad De información Que dice Lo siguiente Es el lunes 8 de julio Comienza la concentración De la Selección Colombia Femenina De cara a los terceros Juegos Olímpicos De su historia Las 18 convocadas Y las 4 reservas Llamadas por el director Técnico Angelo Marsiglia Comenzarán a reunirse Desde las 12 del mediodía En Barranquilla Las 12 del mediodía De hoy La Selección Colombia Llegará a París Después de clasificar Por el subcampeonato Obtenido en la Copa América Femenina 2022 Previo al viaje A la Ciudad de la Luz La Femenina Competirá ante Ecuador En un partido de despedida Y posteriormente El 15 de julio Viajarán A la cita más Relevante Del deporte mundial Bogotá Los partidos A continuación Los datos más relevantes De la competencia Que De la competencia En la que Nuestras Las nuestras Debutarán El 25 de julio Los datos son El campeonato Se jugará Del 25 de julio El 10 de agosto 2024 Contará con 12 selecciones De los 5 continentes Divididos en 3 grupos De 4 Los dos Primeros De cada zona Junto con los dos Mejores terceros Tendrán un cupo En la fase eliminatoria Finalmente Se disputarán Los cuartos de final Semifinales Un partido de tercer puesto Y final olímpica Los puestos O los equipos Clasificados Son Brasil Colombia Francia Estados Unidos Canadá Nueva Zelanda Japón Australia España Alemania Nigeria Y Zambia Colombia competirá En el grupo A Como ya sabíamos Pero es bueno Refrescarlo Contra Francia Canadá Y Nueva Zelanda Siendo Colombia Contra Francia El primer partido O el partido Inaugural Del torneo Femenino En el grupo B Están Estados Unidos Zambia Alemania Y Australia Y en el grupo C Están España Japón Nigeria Y Brasil Para mí Ese es el grupo Más fuerte Entonces El jueves 25 de julio Colombia Jugará Contra Francia A las 2 de la tarde Hora Colombia En el estadio De Lyon El 28 de julio Colombia Contra Nueva Zelanda A las 10 de la mañana Hora Colombia Y el miércoles Y el miércoles 31 de julio Se enfrentarán A Canadá A las 2 de la tarde Hora Colombia En el estado De Niza Estadio Niza Niza Entonces Esa es la información Que nos brinda la federación Hay otros Otra información De otros enfrentamientos Pero pues Obviamente No la vamos a dar toda Porque eso ya Es con respecto A cómo se irá jugando El resto De las olimpiadas Recordar también Que la selección Colombia Femenina De mayores Ha participado En tres ediciones De Juegos Olímpicos Que son Londres 2012 Río 2016 Y esa vez París 2024 Y Catalina Usme Por supuesto Es la única colombiana Que ha marcado goles En citas olímpicas Dos tantos En el empate Dos por dos De la última fecha Del grupo C De los Juegos Olímpicos De Río 2016 También nos envían Pues impresiones De lo que Están De las chicas Pero eso lo tendremos El miércoles Cuando posiblemente Si nos lo permite Angelo Marciglia Nos regale Una contestadita Ya estamos tramitando eso Ahora sí Rapidito Deportivo Cali América de Cali América de Cali Bueno presentó Juan Vergara Ya lo sabemos Ya lo dijimos Deportivo Cali Que hay Nada Pues lo de Cali Aquí ya se habló Lo de Arboleda No Eso es lo que íbamos a decir Porque eso se diversaba Ya no va para Cali Sí ¿En serio? ¿Dónde va? Va con un tigre Se va para millonarios Eso fue chistoso Porque presentó exámenes Tenía el contrato ya en mano Qué raro ¿no? Sorprendo Y se va para millonarios Bueno Vea pues Como quien dice El Cali no contrató Sino que lo descontrataron Al Cali Pero bueno Pero pregunta Pues Cali le hizo un favor nomás Pero pregunta Entonces ahí millonarios ¿Cómo haría? No va a estar lesionado No va a estar lesionado No me he dado cuenta ¿En serio? No va a estar lesionado Por eso operaron Digámoslo así De urgencia Un nuevo arquero Porque pues no va Como que se pierde El resto de temporada Ay changos Esa no me la sabía yo Sí Entonces va por ese lado Entonces Ahí está ¿Por qué? Esperemos a ver Qué pasa Mire Reporte médico De Diego Novoa Hace un día Salió Millonarios informa Que el jugador Diego Novoa En un entrenamiento Un trauma Diego Novoa Presentó en entrenamiento Un trauma De su rodilla derecha Lo que generó Una construcción ósea Por tal motivo No hará parte De la delegación Que viajará a Buenos Aires Para el partido Ante River Pérez El portero Ya se encuentra En proceso de rehabilitación Su incapacidad Se determinará De acuerdo A su evolución Fue un golpe duro Si hablan de Trauma de rodilla derecha Posiblemente Ligamentos No, no, no No, no Lea lo que dice Dice óseo No tiene nada Hay compromiso De fisura De fractura Entonces con esta noticia Se pierde el resto De temporada No, no necesariamente Porque si no La intervención quirúrgica Mire lo que hace aquí Falta ver Porque desde que Millonarios Prefirió contratar Un tercer portero Pero es que Es la lógica Un equipo puede tener Un tercer portero Pero lee de nuevo Si Dice aquí Su incapacidad Se determinará De acuerdo a su evolución Falta ver un nuevo comunicado De millonarios ¿Con qué va a salir? Háblame 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 Lea de nuevo La parte de la De la lesión En un entrenamiento Un trauma En su rodilla derecha Lo que generó Contusión ósea Es un golpe Es un golpe Que comprometió el hueso Sí No es No es O sea No es una cosa gravísima Pero es una cosa Que hay que tener cuidado Porque puede haber Una posible fisura Lo cual Sí le quitaría De De Dos o tres meses Porque hay que enyesar Sí claro Depende también Hay que mejorar Exactamente El miembro Cómo quedó Todo el rollo Pero En ese caso Yo creo que en dos meses Como mucho Porque si no hay Un compromiso total Del miembro Entonces Ojalá no sea mucho No Si es una visura Es tratable Pero si ya es otra cosa Sí Esperemos a ver qué pasa Ya toca que estar pendiente Ahorita Como se vaya desarrollando El torneo Y estar pendiente de nuevo No normal Mañana lo llamo Y le pregunto Por favor A ver chicos Algo más Se nos queda En este momento Toros del Valle Está jugando Contra Búcaros Permíteme un momentico ¿Cuánto está perdiendo? 31-25 En el segundo cuarto Faltan siete minutos Y medio Del segundo cuarto Para que finalice Gana Toros 31-25 Al momento De esta serie Pre-semifinal Está uno a uno Ganó Toros El primer encuentro Acá en el Coliseo Evangelista Mora Y el día de ayer Perdió Toros Allá en Bucaramanga Ante Bucaras El día de hoy Se definen Los clasificados A semifinales Si Toros gana Si Toros Gana Este partido Pasarán A semifinales La cual Comenzaría Este miércoles Aproximamente A las siete de la noche Acá en el Coliseo Evangelista Mora Vamos A ver Esperemos que sí Porque yo quiero seguir viendo Básquet Gracias Favi Rápidamente América de Cali Acaba de sacar Inclusiva Una nueva equipación Con la llegada De Duan Vergara La negra La negra La acaba de sacar Los vistos son dorados Si Está divina Si esa camisa Está remela Pero no será solamente Presentación No Tercera equipación Edición especial Dice aquí Tercera equipación Edición especial Dos mil veinticuatro Dos mil veinticuatro Dos mil veinticuatro Dos mil veinticuatro Ay sí Bueno Andrés Digamos algo importante Una breve opinión Y bien importante Y es No sé si notaron El partido de ayer Entre Real Cartagena Y Deportivo Cali Realmente bastante Preocupante Preocupante Pues sabemos Las condiciones En las que está Actualmente El cuadro Pero preocupante En qué sentido En el sentido De que no han traído Refuerzos En el sentido Siempre han perdido Los partidos importantes Porque la titular No gana Exactamente Exactamente En qué parte Andrew En todo En que la Sí Prácticamente sí Prácticamente sí No no Yo creo que no hay Si si uno pone La balanza A lejos Uno realmente Es muy complicado Exactamente Sabes que La situación económica Que está pasando El equipo Y ahorita Con lo que está sucediendo Que de pronto Tiene que ceder jugadores Para que pueda Por ejemplo Lo que está pasando Con Nacional No sé Qué trueque Va a tener Que hacer Con un jugador Para que le salden Una deuda Que tiene Eso lo tengo Aquí ahorita Y te lo voy a decir Como en la vuelta Sigue con lo tuyo Sí Y es realmente A lejos Si se pone Como en esa balanza Porque realmente Está críticamente En varios puntos Entonces Y yo creo que El que más Importa A los hinchas Es que el equipo Gane Creería yo Que es el principal El que más le importa A los hinchas Es que el equipo Gane Y realmente No ha demostrado Nada Con los jugadores Que tiene Y difícilmente Se podría decir Así Que puedan Entrar jugadores Nuevos Y jugadores De buena categoría Entonces Es realmente Preocupante Lo que está pasando Con el Deportivo Cali Y esperamos Que pueda Demostrar Algo totalmente Diferente Ya que estamos Ya a la vuelta De la esquina De que empiece La liga Haciéndole una acotación De lo que Estaba diciendo Andrés Yo les estaba hablando De Juan José Córdoba Que por acá Publicó Pipe Sierra Le doy la La primicia Al que la tiró Ahorita Él dice Es completamente Falso Que el Cali Esté pidiendo 5 millones de euros Por Juan José Córdoba Es verdad 20 Atlético Nacional Atlético Nacional Quiere el pago De la deuda Sin cuota O la negociación Por el extremo Dice La oferta Es de un millón De euros Más saldar la deuda Y dejar un porcentaje Al azucarero Es un negociazo Para el Cali O sea Un millón de euros Estamos hablando De más de 4 mil millones De pesos Primero Cali se queda Con un porcentaje Por favor Y sumarle La deuda que tiene Que son como De 600 y Pedazos De mil De dólares ¿No? ¿Cuánta plata El Cali se estaría No la aceptaría Yo sin mento O sea Porque Si no estábamos Hablando acá La otra vez William El problema Que tenía El Deportivo Cali Es que Con una demanda Que tenía De Atlético De Atlético Nacional No podía Escribir jugadores Nuevos Porque Bueno Igual Tampoco tiene Dinero Que vamos a decir Pero Lo importante Era saldar Esta deuda Porque si no Saldaba esta deuda No podían inscribir Águilas Para Alianza FC Hasta donde tenía Entendido yo Vamos a buscar El de ellos El que si estaba Era El que si ya fue Oficializado Fue Pipe Pipe Mosquera Para También Para ¿Cómo se llama? Gelas Verona No, no, no Alianza FC Alianza FC ¿Quién fue el que se fue Para Gelas Verona? Daniel Mosquera Daniel Mosquera Que le dejó Más o menos La módica suma De tres mil millones De pesos Dejo buen dinerito Con eso Con eso Es que van a pagar Ahí llegó ¿Cuándo llegó Duvam? Sí, obvio Muchachos Cosas de la vida Llegó Falcao a Colombia Y ya le intentaron Robar la maleta Ay No Bienvenido Tigre Eso es un meme No, lo que pasa es que Yo me vi el video Él llegó a Argentina Y eso vio un poco De gente de Colombia Entonces Claro, como lo querían saludar Le tomaron el bolso Y él llegó a mirar Hacia atrás ¿Quién era? Y yo Hola Falcao Te queremos robar No mentiras Te queremos Entonces Falcao Claro, obvio Se timbró porque Todo el mundo quería Una foto con él Y todo Pero no O sea Muestran Muestran es de que El video si lo muestran Cortitico De que si pasa En el bolso Pero no Lo están llamando Para que Él vea a la gente Que lo está saludando Y todo En la foto Y todo Y él sigue normal Falcao Te queremos Que yo no sé qué Que tiene Que tan Pero no Si Yo también alcancé A ver el video Alejo Y no se ve incluso Ninguna intención De parte del hincha Incluso se ve la intención De tocarlo Para pedirle la foto Pero me imagino Pero me imagino Río de Cali Vamos a ver el video Vamos a estar disponibles Allá Haciendo Algunas entrevistas Pasándola chévere Con la gente Que participe O que pase Por el boulevard Del centro Del río Porque vamos a estar En la expo centro Que es una mega feria De emprendimiento Eso lo están haciendo Desde la alcaldía Y también pues es parte De lo que se llama El emprendimiento Valga la redundancia Ayudar a esas empresas Emprendedoras A esas personas Que quieren emprender En cualquier rama A ver Vamos a tener Salud Moda Belleza Y también vamos a tener Otro tipo de servicios Para usted Para quien necesite O quiera Tenga algún emprendimiento Puede comunicarse Ya estamos sobre la hora En realidad Pero todavía hay chance De añadirse A la feria de emprendimiento Expo centro Allí usted va a encontrar Cualquier cantidad De cosas En realidad Somos muchas personas Las que vamos a participar Repito Moda Salud Belleza Y otros tipos de servicios 17, 18 y 19 de julio En el boulevard del río ¿Por qué en el boulevard del río? Porque allí Pasan aproximadamente 7 mil personas diarias Y entonces Es el lugar Emblemático De Cali Para concentrar gente Y para que muchos Conozcan Ese servicio Ese emprendimiento Que usted quiere O que usted tiene Demostrar Exponer Expocentro Recuerden Expocentro Boulevard del río 17, 18 y 19 de julio Desde las 10 de la mañana Y la estación deportiva Va a estar allá En las tardes Así que si usted Se quiere acercar Quiere hablar con nosotros Dar una entrevista O lo que sea Allí vamos a estar Ahora si chicos Creo que nos vamos despidiendo Y recordamos de una vez A la gente Que estamos O llegamos a ustedes A través Gracias a Integración virtual Lo mejor En desarrollo web Con quienes ustedes Pueden crear Páginas web O emisoras web Como la estación deportiva Fácilmente lo puede lograr Llamando al 302-22-4630 Se comunica con Don Diego Muñoz Que es el gerente De la empresa Y le va a contar Precisamente Cómo hacerlo Cuál es el servidor Cuál es el servidor Que mejor Se ajusta A su economía Y muchas cosas más 300-222-4630 Integración virtual Lo mejor En desarrollo web Ahora si volvemos Chicos Y nos despedimos Alejandro Bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieron el día Hoy en sintonía En la estación deportiva radio De verdad Muchísimas gracias Muy contentos De poder estar aquí Acompañándolos Con este excelente Grupo de trabajo Ahí les estaremos Explicando a todos Y mañana hacemos programa Porque el miércoles Lo hacemos regularmente Pero el miércoles Es el partido De la selección Colombia Así que Pendientes de las redes sociales Ya saben Para que nos sigan En Instagram En Facebook En Youtube Y también tenemos Cuenta de X Así que Ya saben Y también recordarles Que los viernes A partir de las 3 de la tarde Está el programa De Tito en su salsa Ahí los voy a estar acompañando A partir de 3 a 5 de la tarde Programando Buena melocha Salsita Sabrosa Estamos contentos Porque vamos subiendo La sintonía De los viernes Así que No se lo puede perder Que ahí los estoy acompañando En un rato Espectacular De viernes De buena salsa Así que Ya saben Bendiciones para todos Un fuerte abrazo Yo soy Alejandro Salazar Don Andrés Feliz Feliz De terminar esta noche Con esta bonita programación De todo lo que vivimos El fin de semana Y hablar un poquito más De eso Pues fortalece Todo lo que Lo que aprendemos aquí Y feliz de este grupo De trabajo también Porque siempre somos Muy dinámicos Para traerle lo mejor A cada uno de ustedes Nuestros oyentes Se agradeció Por ese gran apoyo Así que Quien los saludo esta noche Y se despide Andrés Cortés Mijo Mi bebé Una cucu Mi bebito Bebé Cositas de la mamá Hágale pues Chao Bye Muchísimas gracias A todas las personas Que estuvieran conectadas Aquí con nosotros Les agradecemos mucho Estar muy pendientes De toda la información deportiva Y estén muy Pero muy atentos A todo A toda la información Que se estará trayendo Por nuestras redes sociales Bueno señores Yo creo que sí Nos volvemos a ver mañana Saludos a Douglas Largo Chiquito Saludos a Víctor Vargas En Villa Vicencio Saludos a Harold Sánchez A Miguel Mejía También A Bola Ocho Nuestro colega Jorge Figueredo En Marinas Venezuela Doña Olga Lucía También Alejandra Salazar Padre A Luz Marina Santa Cruz Doña Luz Qué pena Pero pues Mi bebé Usted sabe Hay que hacerle bullying A Hugo Méndez Por supuesto A Mónica A Santiago Grisales A Kenny Que está en Argentina Che En Buenos Aires Boludo Saludos A todos ustedes Muchas gracias A Alejo DJ También estuvo Conectado Jorge Fonseca En Santiago de Chile A ver quién más por acá Ángel Soto También en Caracas Venezuela Andrés López También estuvo Conectado Y Alexander Zamora También en Caracas Venezuela Que tengan una excelente noche Señoras Señores Estamos comenzando La segunda semana De julio Pero no es motivo Para yo no Recomendarles siempre Que como estamos en Cali Y todo el mundo rumbea De lunes a lunes Usted va a salir Cuídense mucho No mezcle el volante Con la bebida O viceversa Porque siempre hay alguien En casa Que los espera Cuídense Será hasta mañana Creo yo Porque ya Como dijeron Los chicos El miércoles Hay juego de selección Y no tenemos En mente Para otra cosa Definitivamente Es el partido decisivo De la selección Colombia Es decir que De la decepción Colombia Mira Ahí no Es el partido decisivo De la selección Colombia En esa Copa América Y como dijo Víctor Temprano De aquí Probablemente salga El ganador De esta edición De la Copa América Entonces hay que apoyar Todos 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 Los que estemos En Colombia A la selección Colombia Muy buena noche Será hasta mañana Cuídense mucho Mañana tenemos Más información Probablemente vamos a hablar Un poquito más Del fútbol Femenino Con técnicos Y vamos a hacer Una evaluación De lo que se viene Muchas gracias Por estar allí Conectados En la estación deportiva Estuvimos Alejandro Salazar Andrés Cortés William Méndez Y en la dirección Y conducción De ese espacio También Fabiana Zamora Muchísimas Muchísimas Gracias